La Vagancia Disimulada, Dr. Ariosto Licurzi 20 capítulos de Psicología Práctica Por el profesor de la Universidad Nacional de la Ciudad de Córdoba, Dr. Ariosto Licurzi Capítulo primero La Vagancia Disimulada La desocupación involuntaria no basta para crear la vagancia. Los factores bioantropológicos y psicopatológicos. Vagancia ocasional, constitucional y patológica. Vagos y vagabundos. Vagos migratorios y vagos estacionarios. Si la criminalidad es el reflejo indirecto de las condiciones sociales y, sobre todo, de las condiciones económicas, la vagancia es el reflejo inmediato. Ferri La vagancia habitual, considerada en algunos códigos penales, junto con la mendicidad sin invalidez, figura delictiva, interesa como fenómeno social, no sólo por el aspecto ético-económico, sino por su participación en la fase preparatoria y ocasional de la criminalidad. Pero, la vagancia no es sólo el reflejo de las condiciones económico-sociales. Factores diversos, connaturados con la constitución antropológica del individuo, o dependientes de estados patológicos especiales, crónicos o transitorios, pueden modificar, desviar o neutralizar las influencias de los factores externos sobre la conducta humana. La desocupación involuntaria, especialmente, y la pobreza que de aquella no se aparta, no bastan para transformar en vago al desocupado, si en éste faltan la materia y la plasticidad para el parasitismo. En ciertos casos, crearía al vago ocasional que, como el vago patológico, posee una capacidad criminógena muy atenuada y de difícil estabilización. Es la vagancia constitucional, o por tendencia instintiva al parasitismo, cuyo estudio tiene ser importancia en la profilaxis de la delincuencia, que ha polarizado estas investigaciones. Por conveniencias descriptivas, la hemos dividido en vagancia migratoria y vagancia estacionaria, de acuerdo al carácter funcional de su psicomotilidad predominante. Ambos grupos comprenden interesantes variedades, acumuladas por caracteres psicológicos, y que se pueden estudiar en todos los estratos sociales. Adultos y menores, hombres y mujeres, pobres y ricos, ignorantes e ilustrados, indolentes, mentirosos e intrigantes, cínicos o excesivamente afectuosos, concentrados o joviales, aparentemente pudibundos o profundamente lascivos. Todas las desviaciones del carácter y del sentido moral, del vago familiar, brillantemente trazado por comediógrafos y zaineteros, que parasitan la casa a expensas de los padres o las hermanas o las hijas que trabajan, si es pobre, o empeñando anticipadamente sus derechos de herencia, si es vago rico, se tropieza con innumerables y extrañas modalidades y tipos, como el vago de comités y de clubs, el cuidador de autos, el vendedor callejero de loterías, el lustrabotas ambulante, vendedoras de rifas que nadie gana, promotores de suscripciones para enterrar finados menesterosos o socorrer familias abandonadas, vendedores de biblias, de jabones o de peces amaestrados. Algunos son prototipos ambulatorios, como el linchera, en otros rompe el equilibrio una exaltada vanidad, como ciertos raidistas, o se eleva en nutrición saprofítica el alfonsinismo teatral. En todos, sin embargo, la unidad fundamental, el parasitismo, que difícilmente logran disimular. En todos, la antisocialidad, disimulada más hábilmente. Capítulo 2. Origen ancestral de la vagancia. Nomadismo y parasitismo. El hombre primitivo fue vagabundo y delincuente. El aislamiento geográfico. Origen de la solidaridad humana. El instinto de simpatía. La disciplina tribal y el instinto de sociabilidad. La característica dominante del hombre primitivo fue el nomadismo, cuando su posición en la naturaleza obedecía a la imitación instintiva de la vida animal. El nomadismo era la única actividad útil para buscar sus alimentos y para huir de la hostilidad natural del ambiente. Era, pues, un fenómeno natural que encerraba las dos formas de vagancia más francas. La estacionaria y la migratoria, que se sucedían por periodos irregulares, con accidentalidad a veces trágica, frente a los accidentes meteorológicos y geofísicos variantes. El tiempo y el lugar, la feracidad de la tierra y la ferocidad de los animales, la estación propicia, en función de latitudes y distancias, decidían el predominio de una u otra forma de vagancia. La naturaleza pobre, que crea la necesidad y aumenta el rigor de las luchas, obligaba a emigrar en busca de ambiente mejor. Igual con nuestros tiempos, los pueblos cuyo suelo es naturalmente pobre, emigran también, hacia mejores ambientes. Con la diferencia que las migraciones actuales buscan ambientes donde trabajar más útilmente, pues la vida natural de la casa y de la pesca, como en las novelas de aventuras, no es posible ni compatible con la civilización. Ni sería su duración muy extensa. Los grandes cambios, por cataclismos, etc., que han originado el aislamiento geográfico, han servido, indudablemente, para acelerar los grandes saltos de la evolución. El mutacionismo de Hugo de Brice explica mejor, así, la formación de variedades en ambos reinos de la naturaleza. Arlt sostiene que el levantamiento de las montañas del sistema tibetano por colosales cataclismos ha podido influir y acelerar la evolución de los antropoides y aún del mismo hombre. La lucha por los frutos de la tierra influyó también en el nomadismo, forma originaria de la vagancia migratoria. La llegada de una tribu agresiva y numerosa implicaba una lucha, cuyo final debía ser el exterminio de los vencidos y la apropiación de los alimentos. Aquellos que lograban huir llevaban la experiencia trágica inicial del Homo hominis lupus. Así, vemos que aquellas depredaciones revelan el valor y la personalidad del hombre primitivo. Simultáneamente, era vagabundo y delincuente. Parasitario natural de la tierra tuvo que disputar a sus semejantes el sustento, valiéndose de las condiciones que, milenios después, engendraron las leyes, la fuerza en función, la violencia. En todos los tiempos, el hombre llevó como tara fatal esta doble tendencia, el parasitismo y el crimen. Errantes y ociosos, depredadores y violentos, abandonaban sucesivamente todas las tierras y todas las riberas, donde la depredación y la sucesión de estaciones inclementes habían llevado la esterilidad y el hambre. La evolución mental se hizo lentamente hasta que las fuerzas de la naturaleza la aceleraron. Los episodios geológicos y meteorológicos violentos obligaron a miles de ellos, por aislamiento geográfico, a permanecer estacionarios, al abrigo de la ferocidad ciega e implacable de las fuerzas naturales. El peligro común sugirió una forma nueva de la vida instintiva que debía transformar la agresividad bestial del individuo en fuerzas de protección recíproca. Fue el primer bosquejo de la solidaridad humana. De ahí derivaron las formas iniciales de organización social, con sus primeras normas y sus primeras disciplinas. Esto mismo evitó el aislamiento fisiológico que hubiera llevado al exterminio aquellos grupos humanos. Los núcleos que quedaron aislados en regiones en que la naturaleza era benigna conservaron reservas para la mala estación. Por lo menos dos épocas del año, con sus alternancias meteorológicas de gran contraste, obligaron una alternancia del dinamismo de esos grupos humanos. Y, así se sucedían, la vagancia migratoria y la vagancia estacionaria. La estacionariedad implicaba normas que limitaban el libre juego de los instintos. Aquellos que pudieron adaptarse a ella se arraigaron en la tierra que la han hecho mejorar, mejorándose ellos mismos. La evolución de esos grupos fue la levadura de la civilización. Los que carecían de suficiente plasticidad psíquica para someterse a la disciplina de solidaridad y de colaboración, continuaron en su primitiva inadaptabilidad salvaje. Y han perpetuado en las tribus y pueblos salvajes que, aún hoy, viven marginando la civilización. Ha faltado en estos la evolución de los instintos de simpatía y limitación, que son los elementos constitutivos del instinto social. Las doctrinas científicas de la herencia biológica han demostrado cómo ciertos estados de la psiquis social vuelven a aparecer espúriamente. La vagancia, considerada una manifestación atávica, reaparece con el hombre civilizado, como para evocar momentos y accidentes ya lejanos de la filogénesis humana. Vagos y vagabundos En lenguaje popular y aún policial, suenan emplearse dos términos con alcance representativo un poco diferente, vago y vagabundo. El término vago, generalmente, se le aplica al hombre ocioso, que no trabaja o que trabaja sin disciplina moral, que vive parasitariamente de la familia o en la sociedad. De moral muy deficiente lleva en sí toda la potencialidad plástica para los vicios y para los delitos. La característica predominante de todas las formas de vagancia, vagos pobres y ricos, ignorantes e instruidos, viejos y jóvenes, es un déficit moral acompañado de istimias persistentes, inestabilidad del carácter, incapacidad de dedicación al trabajo, inadaptabilidad social. Suele, a veces, aplicarse el término vago como equivalente de inservible o de haragán indolente. La palabra vagabundo califica ya a un sujeto que habitualmente no trabaja, pero que tampoco se estabiliza en parte alguna. Y además, el vagabundo toma esta condición como característica profesional y, por consiguiente, ni concibe ni siente la conveniencia de disimularla. Capítulo 3 Toxicomanías y vagancia La prodigalidad del vago rico termina en las toxicomanías y vuelve a la vagancia. ¿Cómo evoluciona la degradación? ¿El asilo o la cárcel? Cuando el vago habitual llega en posesión de algún capital, cualquiera que sea de su origen, su indolencia se convierte en una actividad paradojal. Gasta el dinero con insensata prodigalidad, pasando fácilmente a través de todas las gamas del vicio. En las ciudades, el vago de buena familia pronto se hunde en las toxicomanías más desenfrenadas. Más tarde, sin medios para la obtención del tóxico, demolido definitivamente su sentido moral, desarticulada y quebrantada a su resistencia física, se vuelca en la abyección más baja, sujeto a todas las influencias inmorales, expuesto pasivamente a ser arrastrado en el torrente de la delincuencia proteriforme. Reducida su personalidad psicomoral y física a una piltrafa humana, cae otra vez en la vagancia más baja, que en vano intenta disimular con ocupaciones fugaces, temporáneas, ocasionalmente. Esta parábola del vago distinguido, que atraviesa las toxicomanías y vuelve a la vagancia anterior, también suele ocurrir por la opuesta corriente. Aquí se trata del toxicómano crónico, que, como consecuencia de su toxicomanía, fue poco a poco perdiendo el hábito y la tendencia a la disciplina del trabajo. La negligencia y la falta de asiduidad en sus tareas le hacen perder el empleo una y varias veces. Si era un profesional, fue perdiendo el ligamen y la estimación de sus clientes. La desmoralización y la depresión psíquica son cada vez mayores y más temibles. Por fin, quedará sin empleo, sin recursos y sin voluntad de trabajar. En estas condiciones, por lo general, fallan también las reservas morales interiores que pudieran permitir su regeneración. Ha llegado a lo que no intentó prever, a la vagancia crónica, tronco originario común del vicio y de la delincuencia. No es un problema difícil de comprender la capacidad criminógena de los toxicómanos, especialmente durante ciertos periodos de necesidad. Capítulo 4 Vagos pobres y toxicomanías La pobreza es un obstáculo para las toxicomanías. El equivalente, el alcoholismo. Los toxicómanos pobres se hunden pronto o se curan solos. En los estratos sociales inferiores, la psicogénesis de la vagancia en relación con las toxicomanías es distinta. Aquí, las toxicomanías son extremadamente raras y solo se registran ejemplos en aquellas mujeres que se alejan de su medio social humilde para precipitarse en la prostitución, como el proyectil en su trayectoria se eleva para caer luego más precipitosamente. La pobreza económica es un obstáculo insurmontable para la obtención de alcaloides y otros tóxicos. Es una aduana incorruptible la falta de dinero. Los viciosos pobres se hunden más pronto o se curan solos. El contrapeso, hasta cierto punto, lo da la intoxicación alcohólica, pero el alcoholismo difícilmente adquiere caracteres de verdadera manía voluptuosa. Y, sin embargo, también el alcoholismo produce ese derrumbamiento físico y moral del hombre y lo hace inapto para toda función activa e irreconciliable con el trabajo y con la moral. La desocupación prolongada. Muchas otras circunstancias en las clases pobres pueden llevar a la vagancia y a la delincuencia. De primordial valor es la desocupación prolongada por huelgas, cierre patronal, crisis graves de la producción, con gran desequilibrio en el mercado y envilecimiento de la mano de obra. Igualmente ocurre después de enfermedades de larga convalescencia y, en particular, después de infortunios. La idea de pingües indemnizaciones polariza todas las actividades mentales del infortunado y crea la indecisión y el repudio al trabajo. Las sinistrosis preparan el camino a la vagancia. La voluntad del trabajo, como observa Michels, depende de un conjunto de circunstancias que derivan de elementos psicológicos diversos. En la desocupación prolongada, todos los elementos psicológicos suelen perder la correlación armoniosa que hace la vida del hombre apta y dispuesta al desempeño de su actividad profesional. Es de observación corriente cómo se orienta la evolución final de la psiquis de los desocupados. En el largo ocio, el sentido moral del individuo se deforma. Las privaciones inevitables desde el periodo prolongado de inoperociosidad alunan poco a poco la capacidad, la resistencia y la voluntad de adaptación a la disciplina del trabajo. Durante algún tiempo, el desocupado rechaza los trabajos que considera inaceptables, por mal remunerados o poco brillantes. Luego, ni busca trabajo. Un poco más y la situación se hace insoportable. Es la bancarrota física y espiritual del hombre, el cual termina por crearse una falsa imagen de su valor y de su función en la sociedad. Es elocuente a este respecto recordar aquel proyecto presentado por los desocupados ingleses en la Cámara de los Comunes pidiendo aumento de la subvención. No podían resignarse a percibir el mismo jornal inicial después de tres o cuatro años de ejercer la desocupación. Habían jerarquizado la ahogancia dándole rango profesional. Los desocupados crónicos son vagos crónicos, desmoralizados, vencidos por su propia pigricia y que ya no pueden aceptar un trabajo cualquiera ni cuando sea necesario o indispensable para vivir porque se sienten incapaces de adaptarse a ello por aversión infranqueable. Ya no admiten siquiera la utilidad del trabajo ni lo consideran un fenómeno fatal para la existencia del mundo. Max Weber recordaba también que el interés económico del obrero respecto al nivel de su salario regula la medida del esfuerzo del trabajador. pero en el desocupado los términos del problema se invierten pues a medida que avanza la cronicidad de la desocupación van pareciéndole mayores la insuficiencia y la inapropiabilidad de cualquier salario al menor esfuerzo. ¿Cómo viven? ¿Cómo pueden vivir? Develando su sentido moral y su capacidad autocrítica que daban relieve y dignidad a la condición humana cualquier medio menos la habitualidad del trabajo resulta compatible con su nueva concepción del valor individual en la sociedad. Cuando el ingenio o las artimañas o la simulación no fructifican más se puede llegar hasta el delito. El hambre hace olvidar que existen códigos penales. No sin repugnancia por cierto muchos vagos inician en el delito. La primera vez que robé para comer decíame un vago mientras lo estudiaba después de haber coronado su carrera con un homicidio me sentí mortificado. Por un momento recordé episodios felices de mi vida familiar y lloré. Pero fui un cocodrilo. Mis lágrimas caían sobre los restos de la comida robada. Luego de nuevo el hambre más hambre nuevas tentativas para conseguir algo honestamente nuevas tentaciones que terminaban venciéndome y por fin comprendí que mis viejos escrúpulos no eran más que una figuración mental de la cobardía y seguí robando. El vago sedentario o estacionario en estado de cronicidad más que el migratorio en las ciudades populosas llega a la jerarquía de un profesional en el cotidiano juego de la simulación y la disimulación. La simulación desempeña una función agresiva o anuladora contra la moral y el bien colectivo mientras la disimulación utilizada hábilmente deviene un eficaz instrumento defensivo contra el hambre y contra la acechanza de las leyes penales. Capítulo 5 Los vagos son biopáticos de los sentimientos sociales. Los vagos crónicos son anormales de los sentimientos sociales. El contraste con la disciplina moral y colectiva En algunos existe una verdadera disposición constitucional que imprime a su vida orientaciones y ritmos divergentes del ritmo y orientación ética colectiva y lesiona o transforma los mecanismos y las funciones más elevadas de la conciencia. Son verdaderos biopáticos de los sentimientos superiores predestinados a vivir en constante contraste con la disciplina y la moral social. Se puede decir que viven adiestrándose en el delito aunque por largo tiempo sus actividades delictivas suelen ser provechosamente disimuladas. De algunos de ellos se podía pensar que tardan en delinquir sólo por excesiva ociosidad ya que cualquier acto antisocial impone implica una actividad psicofísica que ellos no quieren realizar espontáneamente. Su conducta responde a su modo de ser a su propia organización psicoantropológica independiente en cierta manera de las características del ambiente. Un behaviorista dejaría tal vez la explicación al fatalista más que al biólogo. Es decir que la influencia del ambiente empeora en vez de mejorar sus tendencias. Capítulo 6 Vagancia migratoria y vagancia estacionaria Base bioconstitucional de la vagancia en sus dos grupos anormales de la psicomotilidad Vagancia y tecnofobias La incapacidad de adaptación y de evolución técnica como motivación ocasional de la vagancia Como decíamos el vago habitual es siempre un deficitario psicomoral que vive elaborando su propia caída. Cuando el estado deficitario psicomoral se acompaña a una constitución hipomaníaca una tendencia deambulatoria una inestabilidad con impulsión al movimiento surge el vagabundo migratorio verdadero anómalo de la psicomotilidad que cambia muchas veces de empleo de lugar de iniciativas Es la figura esquemática del cheminot de Rey Chepin que prefiere andar siempre y muchas veces sin comer con tal de no trabajar Si el déficit psicomoral reposa sobre una constitución hipocondríaca sobresale como carácter psicomotor el cuadro opuesto es decir la tendencia a la inactividad a la pereza al ocio se compone así la figura del vago estacionario o sedentario el cual en las clases elevadas a veces es considerado un romántico sentimental contemplativo mientras en otros casos nos da los pseudoacetas los falsos profetas y los innovadores de doctrinas filosófico-religiosas absurdas Vagancia y Tecnifobia independientemente de las huelgas cierres o largas convalescencias la desocupación puede derivar de la determinación volitiva del obrero en el estado especial de conciencia que se va colocando el desocupado voluntario hace un cálculo of pleasure and pain como diría Jevers especie de balance entre vivir sin trabajar y las penurias que el trabajo impone y encuentra que es mucho más ventajoso para él eludir el castigo del trabajo algunos antes de la decisión de vivir así soportarán durante periodos excepcionales trabajos agotadores mal rentados un travel amor según la vieja expresión de Michelet Michelet Le Peuple 1848 Ginebra y por fin cansada su voluntad extenuada su resistencia espiritual invertida la tonicidad de su moral social se abandonan como el náufrago después de desesperantes y van a su esfuerzo a la deriva de la vagancia a veces los mecanismos psicogénicos de la vagancia o desocupación tienen una complicada iniciación no siguen a la desocupación involuntaria por huelga cierre u otras circunstancias tampoco a la directa determinación de su voluntad entran en juego muy diferentes motivos entre ellos la dificultad de adaptación a nuevos métodos técnicos especie de misoneísmo tecnopático un vago migratorio en su país de origen zapatero me explicaba que su inclinación a la vagancia empezó a sentirla cuando entró a trabajar en grandes fábricas aquí ganaba mucho más que en su pueblo pero su arte se revelaba frente a las máquinas cambió muchas veces de patrón pero en todas partes se encontraba con lo mismo máquinas 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 la antipatía al maquinismo enredó su voluntad y lo abandonó todo capítulo 7 la influencia del ambiente el ambiente familiar y las constelaciones sociales el ejemplo crónico puede vencer la voluntad del desocupado involuntario el hambre y las convicciones morales desocupación y sectarismo el concepto paradójico de la autoestimación del vago los desocupados ingleses piden aumento de sueldo jerarquía social de la vagancia la influencia del ambiente puede crear al vago ocasional pero prolongándose o repitiéndose las mismas circunstancias se pasa naturalmente a la vagancia habitual porque la ocasionalidad crónica es una verdadera habitualidad el ambiente familiar tomado como un núcleo de constelaciones de ambos extremos sociales es el que mejor actúa en la plasmogénesis de este tipo de vago crónico pero especialmente la pobreza crónica generadora fecunda y dolorosa de vicios y degeneración exhibe como característica sigilar la interminable repetición del ejemplo que deprime y deforma la moral es el ejemplo crónico el perseverante ejemplo del otro vago del delincuente del explotador de mujeres que llega a veces a quebrar la templada resistencia moral del pobre sin trabajo desocupado involuntario y transformarlo en desocupado voluntario este ejemplo sistematizado con monótona continuidad actúa más profundamente y más eficazmente sobre el hombre tarado ya su influencia es dolorosamente mayor en los niños pobres que por su edad además que por su condición de pobreza son pobres hasta de conocimientos mentales y convicciones morales y por lo mismo carecen de capacidad para discernir el buen del mal camino el juicio moral del niño dice Piaget no proviene de la herencia sino de dos diferentes fuentes primero de la conciencia de las reglas y de la obligación que se le impone segundo más tarde hace los 10 años de la misma conciencia que se transforma en él en conciencia interior y que es entonces cuando se constituye su autonomía moral o sea la adhesión a un ideal independiente de toda imposición exterior Jean Piaget Le Joubain Moral Chellenfant Alcane París 1932 Este que yo llamé vago ocasional crónico puede transformarse en un momento dado en un delincuente ocasional robo rapto agresiones incendios difamaciones que luego pasará fácilmente a la habitualidad del delito la primera ocasión para delinquir no origina siempre un primer proceso penal pero al vago sirve de experiencia para nuevos actos antisociales con mejor técnica y mejor habilidad precaucional como decía el delincuente habitual no es sino un delincuente que ha tenido muchas ocasiones para repetir actos delictuosos desocupaciones y sectarismo en la larga desocupación mientras se va incubando la nueva condición la vagancia el obrero llega hasta abandonar su ideología social disciplinada y fecunda en la que se nivelaban con cierta armonía el concepto de rendimiento y el salario como consecuencia de este cambio de orientación y de ideología termina por interpretar el trabajo como opresión de una clase social por otra clase social y entonces entra en función el odio capítulo 8 vagancia constitucional y vagancia patológica constitución y personalidad del vago las tendencias los vagos patológicos impulsividad e indiferencia afectiva melancólicos epilépticos paralíticos generales los excombatientes y ciertos tipos de vagancia hablando de los factores constitucionales no queremos decir que existe una constitución específica de vagos como existe una constitución pícnica o asténica o emotiva o paranoica hemos tenido en cuenta la constitución funcional más que la constitución morfológica porque como bien dice de sanctis no sería posible afirmar la estricta relación entre forma y psiquis sería más ajustado en realidad hablar de personalidad que de constitución una variable y larga serie de condiciones de la personalidad del sujeto hacen de él no un predestinado sino un predispuesto a la vida de vagabundo o el parasitismo la biotipología no puede crear tipos constata características que predominan sobre otras y que influyen en la dinámica funcional de los individuos en forma diversa los factores constitucionales considerados con amplia flexibilidad son anatómicos y psíquicos pero tampoco aquí existe una correlación rigurosa entre uno y otro factor esto es más evidente aún en la psicología criminal la vagancia constitucional bajo ciertos aspectos alcanza el valor no zoológico del one psychose de Dupré y muchas veces representa la fase preparatoria de estados que más tarde evolucionan hacia verdaderas psicopatías es más frecuente la constatación de estas formas en el grupo migratorio con manifestaciones francamente patológicas melancólicos epilépticos paranoicos y paralíticos generales en los cuales después de un periodo largo de vagancia de una fuga inmotivada precipitan las características de la psicopatía que llevaban inconsabidamente esto demuestra que la constitución es la condición potencial favorable a la insurgencia del fenómeno morboso para llegar a la vagancia francamente psicopática debemos atravesar una zona gris entre la psiquiatría y la normalidad poblada de sujetos que deben considerarse como verdaderos desequilibrados y que revisten una extraordinaria peligrosidad criminal Vigoró y Duboisón observaban que estos sujetos se distinguen desde niños por su conducta irregular su emotividad extrema su egoísmo sus impulsiones violentas y su debilidad para refrenarse en la escuela o en sociedad se muestran fuertemente inclinados al ocio indóciles orgullosos rebeldes a toda disciplina violentos y obstinados cuando entran en juego la vanidad y la ambición sienten una repulsión acentuada al trabajo y a la vida regular en esta zona habría que colocar muchos de nuestros patoteros distinguidos el tipo de poltrón patologique nos da muchos de estos sujetos que son generalmente melancólicos hipocondríacos deprimidos de reacción psiquic ansiosa casi siempre de miedo porque son dominados por una conciencia de inferioridad o de culpabilidad periódicamente dan pruebas de fugas ansiosas recurriendo amigos lejanos o deambulando sin rumbo fijo y sin propósito fijo tampoco viaje tras viaje hasta que un día por hambre cometen un delito cualquiera y los encarcelan o bien extenuados enfermos delirantes alguien los encuentra en una calle y los envía en un hospital en estos ansiosos como bien observa clenambol es necesario tener en cuenta la necesidad de movimiento como síntoma principal claude y levy valenci citan estos casos interesantes de poltron patologiques la constitución migratoria más que la estacionaria da a los sujetos una inestabilidad depresiva de tono menor como diría patrici cuyas actividades parece que repitieran el ritmo lento regular monótono que puede representarse por el desarrollo de una espiral de paso más amplio en el sedentario que en el migratorio en ciertos vagos constitucionales la pereza y la aversión al trabajo se realiza por un doble mecanismo de inactividad motriz existe ese paralelismo esa estrecha parentela dupré que une el estado normal o la infinita variedad de estados anormales a la actividad psíquica y la actividad motriz contrariamente a la constitución emotiva aquí encontramos un débil y lento dinamismo general para todas las actividades psíquicas las elaboraciones mentales y las determinaciones volitivas siguen un proceso lentísimo de pequeñas ondas repetidas que parecen oscilar largamente antes de arribar a la determinación y traducirse en acto muchas veces existe una verdadera perversión del instinto de sociabilidad y de simpatía e imitación acompañada de pereza inercia indiferencia afectiva falta de docilidad e interés balanceada por una impulsividad y una irritabilidad que suele traducirse en fugas peleas continuas y ciertas formas muy exageradas de mitomanía acusadora cuando predomina la impulsividad como una nota opuesta a la indiferencia afectiva suele llegar a periodos casi paroxísticos por el mismo mecanismo la impulsión se traduce en una descarga motora que puede engendrar un delito de los más graves especialmente cuando coincide con exacerbaciones morbosas de la sexualidad es justamente en este grupo que encontramos el mayor número de degenerados morales autores de crímenes tipo soleilán el crimen de tipo soleilán casi siempre se realiza sobre menores de edad no se trata en realidad de un crimen de carácter sadístico en el sadismo la impulsión que se descarga en violencia sobre la víctima responde a la perversa necesidad de los mecanismos psicológicos que presiden el orgasmo sexual en el amplexo del sadista están fusionados la violencia brutal con el subcube el acto sexual y el instinto destructor en el crimen tipo soleilán el criminal mata a su víctima tras satisfacer sus instintos degenerados y luego con el fin de hacer desaparecer las pruebas y los indicios de su crimen la despedaza y esconde un polaco excombatiente de la gran guerra que durante sus nueve años de residencia en el país había sido linchera con breves intervalos de trabajo como peón de chacra chacarero carrero y zapatero remendón durante un paroxismo sexual mata una niña de siete años la descuartiza y luego metida en una bolsa la deja en un saguán los inmigrantes excombatientes presentan en este aspecto un gran interés criminológico en países receptivos de la inmigración como nuestra américa las guerras modernas además de los trastornos neuropsíquicos individuales por el trauma de bélico ocasionan otro trauma en la psiqui social que se agrava en la desocupación al terminar las hostilidades la gran masa de oficiales oficiales no de carrera quedan desplazados de los cuadros militares y licenciados con grados nominales que no les sirven como jerarquía social porque no se fundaron en una verdadera cultura técnico-militar básica por el contrario en cierto modo constituyen esos grados verdaderas ataduras molestas psicomorales porque no les permiten más volver a hacer lo que hacían antes de la guerra modestamente al desarmar un ejército desarman también la moral y la voluntad de sus gentes y así durante mucho tiempo esa gran masa de exoficiales no trabaja porque no encuentra un trabajo adecuado y digno de sus efímeros galones emigrados a otros países estos fracasados por fuerza mayor persistirán en su repugnancia a los trabajos de poca jerarquía esta forma de desocupación involuntaria o casi involuntaria lleva directamente a la vagancia la aparente hostilidad del ambiente extraño a su temperamento a su comprensión a sus evocaciones panorámicas y a la autoestimación de su valor personal exaltan el egoísmo y dejan abiertas las vías del delito capítulo 9 vagancia migratoria la compleja psicobiología del vago migratorio las tendencias ambulatorias su diferencia con la fuga variedades interesantes de vagos migratorios su capacidad criminógena el ninjera prototipo de vago que no se preocupa en disimular su condición investigaciones psicológicas de la personalidad del ninjera el factor racial el ninjera es un individualista el ninjera criollo es un tipo intermedio doblemente vago como el hombre primitivo vagos exploradores vagos ricos la falta de utilidad de sus expediciones viciosos y contrabandistas de tóxicos las expediciones trágicas el globetrotter vago pobre las vidas inútiles los delitos de estos vagos los globetrotters de frac misioneros y vendedores de biblias raidistas la inutilidad de sus actividades y la disimulación de sus tendencias inmorales y de su antisocialidad si por las características etiológicas teniendo en cuenta las condiciones individuales y de ambiente hemos podido dividir los vagos en vagos constitucionales y vagos ocasionales por la manera como se manifiesta la vagancia pudimos dividirla también en dos grupos vagancia migratoria y vagancia estacionaria la vagancia migratoria ofrece interesantes aspectos psicológicos y criminológicos aún persistiendo las características fundamentales comunes con el otro grupo deficiencia del sentido moral la habilidad mental general distimias inadaptabilidad social pereza en este grupo aparece otro carácter que clama por su predominancia la tendencia de ambulatoria son estos vagos verdaderos anormales de la motilidad teniendo en común con la fuga esta necesidad ambulatoria la vagancia se diferencia de aquella sin embargo por su ritmo y por la motivación la fuga casi siempre tiene su base en pleno campo de la patología mental el mecanismo psicológico de la vagancia ambulatoria tiene el carácter de las pequeñas impulsiones que tardan en traducir las determinaciones volitivas pequeños shocks continuados que conducen a veces a verdaderos cuadros angustiosos obsesivos la actividad psicomotora es moderada y se inicia tras lento proceso de ponderación de los diversos motivos internos y externos antes de resolver definitivamente el motus falta por lo general el elán inicial o no es evidente o no es proporcionado a la determinación otras veces es un motivo irracionalmente aducido o interpretado equivocadamente la lentitud que es cronicidad de estos procesos psicomotores llega a transformarse en una condición o estado de normalidad la fuga en cambio ofrece como síntoma predominante una impulsión motora violenta que precipita las determinaciones volitivas sin dejar tiempo a una clara discriminación de los motivos la función inhibidor en la fuga es neutralizada instantáneamente lo que da la impresión de no haber existido en absoluto dicha función durante el violento huracán psíquico desencadenado por analogía podría decirse que la vagancia migratoria en relación con la psicopatología de la emotividad está a la pasión como la fuga lo está a la emoción violenta esta irrumpe con una agudeza psicológica incontenible aquella se va organizando con la cronicidad parasitaria de la obsesión la brusca iniciación de la fuga muchas veces constituye el síntoma capital para el diagnóstico de una psicopatía cuando no existe un estado patológico especial epileptoidismo parálisis progresiva excitación maníaca etcétera de la fuga se vuelve a la vida habitual a veces olvidando completamente lo ocurrido por la naturaleza de su etiología la fuga no se intenta disimularla por esta razón no insistimos en ella el grupo migratorio comprende variedades muy interesantes si bien menos numerosas que las del grupo estacionario las principales que merecen ser recordadas son el lingera el globetrotter los exploradores pseudocientíficos ciertos raivistas y algunos extraños misioneros en este grupo pocas veces entran los menores los cuales en cambio dan elevadas cifras en las fugas y se trata casi siempre de sujetos mitómanos constitucionales menos frecuente es observar entre nosotros la vagancia disimulada migratoria en la mujer sin referirnos aquí naturalmente a las fugas románticas que a pesar del materialismo agresivo de los tiempos modernos no pierden todavía su actualidad pero esta clase de fugas se alejan demasiado del tronco común con la vagancia y de la base psicopatológica de las otras formas migratorias además siempre requieren la determinación de dos voluntades la de los dos amantes porque cuando domina o predomina una sola voluntad pueden presentarse dos situaciones distintas o se produce el rapto con o sin consentimiento disimulado o se produce la fuga por sometimiento y su gestión hay casos en que el íncube que domina es la mujer y el subcube el hombre que es dominado es decir la inversión del viejo horror popular relativo al sexo sexo fuerte y voluntad débil el linchera entre los vagos migratorios adultos que caracterizan este grupo ha sido ampliamente estudiado literariamente y llevado con habitualidad a la escena sainetesca el linchera que en un ambiente como el nuestro constituye un tipo difundido y lleno de interés de vago crónico su arquitectura psicológica es muy compleja aparentemente es un sentimental casi un incomprensible romántico que vive una especie de ansiedad imprecisable un dinamismo psíquico en tono menor tono gris de cansancio monótono como un sueño de puesta de sol interminable pero tiene bajo esta envoltura sentimental una masa de egoísta y sobre todo de incapacidad de adaptación no sólo al trabajo sino al ambiente social al suelo a la naturaleza a los grupos humanos que mira con la desconfiante acidez de un autista diríese que el linchero anda constantemente abstraído tras de un ideal inaferrable un panorama añorado fluyente lejano cuya imagen lleva grabado como un negativo entre los repliegues de su alma sin amor y sin ambiciones es ciertamente un introvertido que en vano se busca y busca el mundo fuera de sí mismo como los demás vagos crónicos el linchera es una social sino un antisocial definido si bien nunca intenta disimular su condición de linchera me parece que condensa un extraordinario interés psicológico y criminológico ya que es una de las formas de parasitismo mejor caracterizadas y más francas de nuestras campañas probablemente es el parásito individualmente más barato pero susceptible de transformarse en un delincuente cuyos actos suelen costar más dolorosa angustia e indignación a la sociedad no se puede olvidar en su estudio el factor racial que juega y se complementa con el factor ambiente en efecto el linchera en nuestro país es casi siempre extranjero algunas veces latino más frecuentemente eslavo lincheras criollos con caracteres así netos no se ven hay indudablemente una razón psicológica y constitucional en ello el linchera es un tipo de vago migratorio que se haya lejos de su mundo y de sí mismo diríase que lucha para orientarse en el tiempo y en el lugar lo cierto es que no siente el apego a la tierra al paisaje a las gentes contrariamente al explorador que sigue una meta animado por una necesidad de emociones de aventuras y un fuerte deseo de conocer el linchera parece impulsado por una inquietante necesidad de andar siempre sin comprender él mismo por qué y por dónde la literatura teatral lo ha tratado con eficacia y colorido pero solo lo vio por fuera en linchera anda como si viviese en perpetuo estado de hostilidad con el ambiente los hombres y las cosas le aparecen como obstáculos infranqueables gigantescos como los molinos de viento al alucinado genio manchego él no los comprende pero tampoco lo comprenden por eso prefieren andar solo siempre enhebrado en su panorama interior del que no logra salir no se encariña con ningún panorama geográfico lo único interesante porque huye con él es el horizonte lo único que encuentra amistoso es una alcantarilla una colina o un montón de pajas o de leña en su solitud taciturna y errática parece un místico de un misticismo ateístico que modula su hambre y regula su sexo como los místicos morbosos soporta penurias privaciones y fatigosos viajes pero esta fatiga para él no es trabajo aún siendo todo lo contrario del reposo hay una especie de masoquismo bajo forma dromopática dromopática del griego dromos igual camino patos igual pasión el linchera es un individualista sellado aun cuando va en grupos no acepta dominar ni ser dominado conversa más con un perro que con sus compañeros los perros lo siguen comprensivos sin hostilidad odian más a la luna los perros que al linchera el linchera criollo tipo intermedio el vago ambulatorio criollo es también en esto muy diferente es algo así como un vago intermedio entre el ambulatorio y el estacionario que no llega a identificarse del todo con el linchera recuerda al hombre primitivo que era doblemente vago el vago criollo ama a su tierra a su terruño a su pueblo si huye es por temporadas o para acudir a algún trabajo frugal aunque duro la cosecha por ejemplo o para escapar de algún lío o de la policía no es su predilección andar pudiendo lo hace a caballo y si es necesario con caballo ajeno y una vez terminada la tarea o desaparecido el peligro que había motivado su migración vuelve al pago a gastar en pocos días el producto de su trabajo temporal para caer en su primitiva y cómoda situación de vago estacionario no es otro el proceso psíquico del cafre citado por hobson que después de reunir 20 libras esterlinas en las minas de sudáfrica volvía a su craal para vivir sin trabajar aún después de haber agotado sus recursos algunas veces en sus vagancias cuando la necesidad de comer lo obliga a aceptar trabajo prefiere hacerlo en alguna estancia de paso como peoron arriero tropero recero porque esta tarea parece despertar en él instintos ancestrales y goza al imaginar que va arriando animales quitados violentamente a algún adversario en lucha salvaje como el hombre cuaterrenario contrariamente a Lingera este vago no aguanta mucho tiempo el hambre y lo domina más pronto y más impetuosamente la sexualidad son frecuentes en efecto los delitos sexuales de estos parásitos tanto más que los delitos contra la propiedad y contra las personas lesiones y homicidio el alcohol juega como siempre una función activísima en los actos antisociales de estos individuos más que en los Lingeras que suelen ser abstemios o indiferentes al buscar entre los vagos criollos el equivalente de Lingera he tenido que referirme al vago criollo pobre sin oficio sin cultura escolar industrial y social porque entre los ricos es fácil descubrir interesantes tipos de vagos diversos del grupo migratorio por otra parte no se puede desconocer en forma absoluta que en la polimorfa caterva de los Lingeras pueden ser arrastrados individuos económicamente bien defendidos antes de su conversión a la vagancia son por lo general sujetos que pertenecen a la patología mental su antisocialidad se manifiesta casi siempre en forma espectacular homicidios brutales con violación y descuartizamiento incendios violencias estos son desde luego predominantemente vagos migratorios ricos porque no podrían adquirir verdadera fisionomía propia si no dispusiesen de medios materiales para financiar expediciones los vagos exploradores preparan y financian previamente sus expediciones con excesiva meticulosidad previendo todas las necesidades los recursos las fatigas y las distancias y anticipando hasta los resultados materiales imprevisibles tienen una especie de sentido especial que los guía en regiones que no conocen como son vagos por tendencias o constitucionales casi siempre que desde la niñez han manifestado la pereza cual una condición sobresaliente se comprende que estos vagos ricos son al propio tiempo vagos pobres intelectualmente el estudio ordenado nunca los concitó así que no entienden nada de geografía ni coleccionismos explorativos etnográficos o de ciencias naturales y ni se interesan por anotar observaciones de carácter cultural el deus et machina de sus expediciones es la innata tendencia a deambular la inestabilidad la incapacidad de disciplina mental por lo general las tendencias migratorias de estos anormales de la motilidad las utilizan otros porque en efecto suelen llevar por necesidad de compañía o por vanidad algún compañero pobre estudioso o aficionado a las investigaciones científicas que resulta beneficiario de la vagancia disimulada de estos extraños personajes algunas veces estos exploradores pseudocientíficos son jóvenes toxicómanos ricos que organizan excursiones o expediciones explorativas en compañía de otros viciosos por lo general en la caravana entran también mujeres jóvenes a veces iniciadas en las toxicomanías mientras otras suelen participar de la aventura por curiosidad por esnovismo o por motivos sentimentales engañosamente inspirados son las tontuelas del modernismo romántico para las cuales el cine viene creando estados mentales y morales más imperiosos y sugestivos que los libros de novelas decadentes la finalidad de los organizadores de estas expediciones es de conseguir los tóxicos en contrabando de frontera y poder revolcarse en orgiástico relajamiento verdaderos campamentos del vicio hasta la saturación lejos de todo control moral y legal después de algunas semanas transcurridas a orillas de algún río en carpas o a bordo de embarcaciones promiscuamente la ebriedad de los alcaloides sumada a la ebriedad alcohólica borra todo vestigio de civilización y cultura en estos parásitos sociales la vida innatural viciosa frente a la naturaleza despierta los instintos salvajes del hombre primitivo y transforma el alma común de la caravana en un alma egoísta vulgar divinidosa a veces los aficionados estudiosos que acompañaban a estos vagos abandonan la expedición horrorizados otras veces es la patota expedicionaria que regresa dejando a aquellos en plena selva sin alimentos sin abrigo sin medios de locomoción en el transcurso de tales periodos de anormalidad suelen ocurrir crímenes brutales entre los mismos expedicionarios como el caso de aquella baronesa alemana muerta en una isla de las costas del pacífico por su propio acompañante durante una larga ebriedad cocaínica que había enloquecido a los dos los globetrotters estos en cambio son vagos pobres como los anteriores habitualmente sin cultura mental y sin capacidad técnica o profesional utilizable su parasitismo su aversión al trabajo su inadaptabilidad a las disciplinas sociales de utilidad colectiva los obliga a marchas trabajosas cuya verdadera finalidad no se logra disimular ni bajo las frases estereotipadas del conocimiento mutuo y comprensión de los pueblos los lazos de americanismo o las anotaciones de impresiones para un libro en preparación las excursiones y los itinerarios este vago los ha preparado en forma distinta que el explorador como carece de recursos su financiación la va elaborando por trechos diariamente contando de anticipado en que las gentes y las instituciones oficiales y privadas de las provincias o los países que recorre no le negarán lo estrictamente indispensable para una comida frugal y un rincón donde descansar con su fatigada pereza las horas necesarias unas cuantas postales biofotográficas un álbum de recortes de diarios les facilitarán la colecta cuando todos estos métodos fallan este característico tipo de vago se apresura a reanudar la marcha porque en verdad muy difícilmente el globetrotter se resigna a trabajar en cualquier tarea aunque sea por pocos días para comer probablemente en su psiquis deficitaria considera humillante e indigno ensayar un trabajo por nada el globetrotter se quita el uniforme de soldado inerme de imprecisable origen globetrotter de frac algunas veces el globetrotter no lleva uniforme de khaki y casco de campaña viste hasta elegantemente y lleva en la valija un frac para sus exhibiciones así hemos visto conferencistas exóticos que llegaban desde países lejanos invocando representaciones académicas y culturales diversas recuerdo cierto marqués de calatrava que nos quiso explicar el espíritu de américa después de dos meses de vagancia entre los americanos una lejana descendiente de un prócer glorificado en ambos mundos llegó hasta la alta tribuna universitaria para repetirnos páginas ingenuas sobre la psicología de pueblos que nunca había conocido y para hablarnos de problemas espirituales y filosóficos frente a los cuales su cerebro estaba inmunizado como todos los vagos migratorios y estacionarios este también lleva adentro una gran plasticidad criminógena la comisión de delitos durante la vagancia crónica es simplemente función de circunstancias ocasionales propicias los delitos contra la propiedad generalmente pequeños robos raras veces incendios vagos psicopáticos que frecuentemente son el contraste de pequeños trabajos que suelen tener la misma motivación constituyen la mayor parte de sus delitos menos frecuentes los delitos sexuales pues la tendencia a la deambulación que a veces es un verdadero equivalente del autoerotismo deprime y aplaca el instinto genésico normal entre los globetrotters se observan no pocos neutros y aún invertidos sexuales difícilmente en estos se despierta bruscamente el instinto genésico como en los ninjeras los raidistas la tendencia migratoria de ciertos vagos se manifiesta en formas distintas y que muchas veces el público las glorifica como hazañas extraordinarias tales los navegantes solitarios los jinetes tipo chifeli o el más modesto y testarudo vasco de la carretilla la inutilidad de sus proezas es la contraprueba de su franca condición de vagos que importa que un gaucho traducido llegue a nueva york a caballo partiendo de buenos aires mientras se perfeccionan los medios mecánicos de locomoción que hacen más cómodos fáciles y rápidos los viajes resulta una insensatez volver a lomo de caballo que ventajas que enseñanzas útiles aprovechables para la navegación y para los intereses sociales puede fructificar un interminable y tonto vagar sobre un barquichuelo solitario librado al azar de las olas inconscientemente como una ficha sin valor arrojada por un jugador borracho sobre el tapete de una ruleta lástima lástima que el público exalta como un heroísmo esta manifestación de vagancia constitucional y no ve en ella el insensato equivalente de un autoerotismo torcido y una impulsión dromopática que contrasta con la lógica y con todos los instintos más nobles del hombre la verdadera motivación psicológica de estas aventuras es la afirmación de una transparente constitución vagabunda útilmente pero imperfectamente disimulada no menos evidente es el temperamento vagabundo del vasco de la carretilla para demostrar a sus amigos que es más resistente y bruto que una mula emprende un viaje a buenos aires llevando una carretilla cargada de sus bienes después de meses de marcha durante los cuales pudo demostrar que le ganaba la mula ya se acostumbró a no trabajar como el azonador que ayuna para ganarse la comida este vago cargado con su carretilla anda leguas y leguas trabajosamente con tal de no trabajar y así recorre todo el país sin lograr cubrir su identidad psicológica de vago migratorio porque es mentalmente incapaz hasta de disimular misioneros y vendedores de biblias la propagación de la fe es además de una obra de utilidad espiritual un buen pretexto para ciertos vagos bajo el cual esconden su parasitismo no es el tema referirse a ciertos falsos clérigos cuestantes porque de ellos se encargarán las autoridades policiales y judiciales allí no es más la disimulación para ocultar una actividad antisocial es la simulación de una condición que no le es propia y por lo mismo en vez de vagos crónicos deben ser señalados como estafadores vulgares pero existen verdaderos vagos crónicos que disimulan su vagancia dedicándose a la difusión de doctrinas religiosas más o menos deformadas aligeradas según ellos de complicaciones rituales y listas para un más fácil entendimiento con dios un viejo anarquista que había hecho de su ateísmo una religión se me presentó hace poco convertido en evangélico vendedor de biblias la misma decisión el mismo ardor con que execraba antes los libros sagrados y las cosas de la fe encendía ahora para evangelizar y vender las biblias vendía pocas pero vivía con lo que ganaba es verdad que también vendía cigarros de contrabando era un contrabandista en todo en la fe en el trabajo y en los cigarros el linchera de antes como ya hemos examinado era un sujeto de literatura y como tal ha sido tratado por otros autores hoy su personalidad examinada a la luz de las investigaciones científicas se ha transformado en un sujeto de psicología cuanto más se deshacen y desmenuzan las personalidades más se complican y es así como en la gran caravana de los lincheras encontramos tipos de un gran interés psicológico y psiquiátrico capítulo 10 los sin patria la tragedia de los desmemoriados su patria se la han quitado después de destrozarla con los cañones y con los tratados aquí nadie los busca nadie los identifica el odio a la guerra odio sin destino y sin destinatario desde el año 1918 cuando se interrumpió la bestial guerra internacional una inmensa catarva de individuos vagan de un país a otro sin rumbo sin aspiración aparente ni evidente sin justificación de existencia son hombres sin patria la patria se la han quitado después de destrozarla con los cañones y con los tratados y no han podido encontrarla más entre tanto escombro muchos de estos vagos no saben dónde van otros olvidaron de dónde vienen el trauma de la guerra obscureció su conciencia en la obscena ceguera moral que entenebreció el mundo y cuando pudo recobrarla el sin patria la encontró mutilada una conciencia sin memoria es decir sin conciencia son los desmemoriados que olvidaron su pueblo su casa su nombre del desastre sobró tan solo su personalidad somática como una anónima sobrevivencia documental del individuo en un mundo bestializado hombres olvidados desarticulados anónimos para individualizarlos alguien sugirió una palabra nombre o calificativo más breve y simbólico que un número con el número se señala al delincuente retenido en la angustia de una prisión con un mote una palabra apenas se sugiere la idea de una mísera personalidad perdida en la inmensa libertad del vagabundaje la extraña caravana de estos desmemoriados arrastra en su vagancia el drama de los sin patria a través de todas las patrias como lanzados por una enorme catapulta misteriosa llegan a nuestra América que por suerte parece inmunizada contra la locura guerrera en nuestra generosa indolencia no ensayamos siquiera saber qué son qué pueden hacer qué piensan genios o criminales pillos o virtuosos no les exigimos heráldica pero tampoco les negamos pan en nuestro continente estos sin parias son en su gran mayoría europeos muchos de ellos excombatientes de la gran guerra que llevan como una maldición la imagen del odio anidada en su conciencia es un odio anónimo odio sin destino y sin destinatario un odio de principios que parece la negación de la civilización humana son sujetos que estarían muy bien en una división psiquiátrica de asilo son vagos que no disimulan la vagancia pero tampoco simulan el dolor ni la falta de preocupación al hallarse en un ambiente tan distinto a su ambiente originario caen en un estado de ánimo extraño que no es fácil definir pero que no es nostalgia ni sentimentalismo evocativo familiar y tampoco puede compararse con ese estado prolongado de blue que los autores ingleses ponen como base de las distracciones y olvidos prolongados la falta de trabajo el hambre el desconocimiento de idiomas y costumbres locales concurren a dar a estos individuos una fisionomía psíquica que los caracteriza entre todos los vagos no pueden con legitimidad agruparse con los missing men que en Estados Unidos todos los años desaparecen de sus casas sin saberse dónde van ni de dónde vienen ni quiénes son más de 30.000 personas por año engrosan la lista borrosa de los missing men norteamericanos son ciudadanos americanos grandes y chicos hombres y mujeres los que faltan y hay un gran interés en descubrirlos identificarlos devolverlos a sus hogares una sección especial de la policía federal estadounidense trabaja sin descanso en esta obra de identificación y de búsqueda aquí no ocurre exactamente lo mismo porque estos vagos patológicos son casi todos extranjeros y extraños al ambiente gente anónima a quien nadie preguntó por qué vagan ni por qué emigraron nadie se interesa en reconocerlos ellos mismos olvidaron o borraron de su memoria asociativa su propia identidad ¿qué saben y qué les importa saber ya quiénes fueron antes? el haber sido alguien en la vida social o en política o en arte o en ciencia pillo o apóstol ¿acaso puede modificar o desfigurar lo que se es actualmente? la personalidad final de los vagos como los tatuajes tiene por origen una desviación del sentido moral y el sentido estético luego la desesperante indelebilidad cicatricial que perpetúa y adita la decadencia o la bancarrota espiritual del individuo en estos desmemoriados la vagancia cobra como el tatuaje un valor señalético inconfundible en la comunidad humana la barbe y la melena desgreñada elevado paraíso silvano de parásitos epicuménicos sólo son símbolos exteriores de devastación de la personalidad consciente e indican el parasitismo la indisciplina social la indolente aversión a toda actividad útil no han hecho más que reconstituir la naturaleza ancestral del hombre nómado rebelde hostil irreconciliable frente a las primitivas normas ordenadoras de la vida tribal la aparición de caracteres regresivos o la vuelta a estados primitivos de la proto historia humana suele observarse especialmente en el campo de la antropología criminal los llamados estigmas degenerativos no consisten siempre y solamente en atipías físicas las anomalías y atipías psíquicas de carácter ancestral son relativamente frecuentes y repiten episodios de la evolución humana así vemos entre ciertos linyeras particularmente entre los sin patria reaparecer el nomadismo más neto de tipo patológico como debe haber sido milenios atrás y que entre los pueblos primitivos vivientes los pueblos marginales persiste el nomadismo étnico como un carácter de normalidad pero si tomamos la vagancia de estos sujetos actuales como un equivalente atávico del nomadismo debemos reconocerle ciertamente un fundamento de indiscutible carácter patológico capítulo 11 vagos intelectuales las cenizas de personalidades intelectuales suelen disimularse en la individualidad de estos vagos migratorios el drama del naufragio los recuerdos son como cicatrices y las cicatrices equivalen a medallas o sentencias en la polimorfía del grupo migratorio se tropieza a veces con vagos de elevada cultura que guardan en su extraño parasitismo las cenizas de una singular personalidad mental y social demolida a través de los conflictos obstinados de la voluntad que es el omnipotente regulador de la conducta humana en el ambiente en su actitud de pasiva hostilidad al medio aparecen irreconciliables con todas las normas de las costumbres sociales contrariamente a cuanto se observa entre las demás variedades de vagos migratorios estos vagos de talento prefieren andar solos aislados solo sentir el cansancio o el hambre en un enquistamiento espiritual que parece la cristalización de un sueño imprecisible de desprecio o de neutralidad frente a los problemas de la propia y la ajena existencia el recuerdo de su cultura lo ocultan como un episodio vituperable o lo custodian como un inestimable tesoro la vida pasada solo les dejó cicatrices y las cicatrices suelen disimularse lo mismo si documentan triunfos gloriosos que castigos infamantes las cicatrices son medallas o son sentencias proyectada por dentro de su conciencia parece como si estuviera observando su propia personalidad con el ritmo de un film en ralentizado Young les colgaría un cartel de introvertidos esquizoides sin lograr con ello aclarar la lectura psicológica del sujeto en este proceso monótono de divagar introspectivo en el que la morfología del ambiente y la de su propia psiquis parecen comprimirlo angustiosamente no puede sin embargo anularlo todo lo físico y lo moral el individuo y el mundo para ello habría que anular su propio soma lo cual requeriría una voluntad activa voluntad de hacer pero en este estado se es incapaz de cualquier determinación activa y de cualquier realización tampoco puede anular al mundo y así opta por olvidar que es la única forma de voluntad residual en él el deseo de olvidar único trabajo voluntario paradoja psicológica que crea destruyendo pero ¿olvidar qué? olvidar lo atractivo del ambiente lo que para conseguirse requiere un esfuerzo una dedicación una lucha un triunfo o una derrota una anhelación olvidarse ¿cómo? dejarse olvidado como se olvide un paraguas o un sombrero en la antesala de un consultorio médico o en las perchas de una peluquería dolorosa tarea la de olvidar voluntariamente la propia cultura que ha creado en nosotros una segunda naturaleza pero este vago ya no quiere recordar lo que fue ni le inquieta pensar lo que pudo haber sido y se aísla en su sueño su aislamiento sin embargo es diferente del aislamiento de otros vagos ignorantes y obstinados por una extraña reminiscencia zoológica así miro la figura psicológica de estos vagos con ciertos invertebrados el vago de talento en su retraimiento psíquico me hace recordar al gusano de la seda cree que va tapando el mundo y solo consigue encerrarse en su capullo cofre que es su escudo y su tumba al propio tiempo como si las glándulas serisíporas adquiricen mayor jerarquía funcional que sus ganglios nerviosos estos insectos hipocondríacos siguen destilando los materiales con que han de construir su tálamo y su cárcel con la aparente ansiedad de un filósofo escéptico o de un poeta avaro que interesante sería conocer la micro psiquis de estos poetas avaros de estos filósofos faquires cuando empiezan a murarse en esa especie de tumba etrusca el capullo si pudieran imaginarse la alegría y el dolor con que la civilización hace pagar el holocausto de la prodigiosa larva metamorfoseada en su propio encierro como una simbólica resurrección mítica del desinterés y de la prodigalidad si pudiesen comprender qué insidiosos lazos se hacen con su seda para el amor y el honor la gente civilizadas como el gusano de la seda el vago de talento rincón a su personalidad que parece momificada en el fondo de su memoria borrosa de la cual pocas veces sale vitalizado tras una metamorfosis como la crisálida durante mi internado de hospital conocí y pude comprender uno de estos vagos había sido capitán de un barco marcante hundido durante una de sus borracheras el desastre constituyó para el marino un trauma moral demasiado violento y desapareció de su ambiente después de vomitar su degradación anónima en todas las tabernas del mundo bajo deambulando a través de medio continente algunas veces en compañía de dos o tres fracasados o inadaptables más otras veces solo que es lo que prefería les disgustaba la compañía de todos la toleraba mal a veces se exasperaba de no conseguir un aislamiento absoluto apartándose aún de su propia conciencia que lo seguía por todas partes como el espectro de una muchedumbre airada y vociferante incesantemente cuando el hambre y el cansancio con su zancadilla lo tendían a la sombra de un árbol o en una alcantarilla en las cercanías de una estación se quedaba mirando la interminable monotonía de los rieles que le parecían brillantes hilos desenrollados de enormes carreteles para hilvanar poblados y ciudades diseminados en la infinita llanura verdeante adornada con filetas rojos de loes pampeano en tales momentos de extenuación sentía que su espíritu se ubicaba en un estado de inactividad absoluta una especie de reposo nirvánico de neutralismo mental parecido al reposo que los hipnotizadores pretenden de sus sujetos para que el éxito corone los experimentos espectaculares no hay que pensar nada ni en nada ni en nadie efectivamente por un breve instante nuestro personaje no pensaba en nada no sentía nada no existía eran verdaderas ausencias que duraban breves minutos durante las cuales su psiquis suspendía toda actividad como en una simbólica huelga solidaria nuestro personaje era un epiléptico psíquico cuando la conciencia reabría sus puertas después de las ausencias comenzaba como una actividad de repaso mnemónico y la vocación de su otra vida pasada lo llenaba de emoción de entre sus ropas irreconocibles sacaba el único bien la única joya que había salvado el naufragio que fue su propio naufragio el diario de a bordo sus anotaciones sus observaciones sus señales ejercían el sortilegio de una serena evocación como la proyección de un film ralenti desfilaba en su propia imaginación la visión de su juventud sus sueños sus afectos sus pasiones la emoción de ideales y la deploración de derrotas y aquí se cortaba el film este vago por breves minutos como en una superfetación había vagado con su mente dentro de su propio pasado ahora volvía a lo mismo a la vagancia real había terminado su viaje por dentro este tipo de vagos habituales cultos no es excepcional pero raras veces el público se entera de que bajo el desaliño y la aparente primitividad negativa de estos parásitos hay cenizas ocultas de una brillante personalidad y los confunde con otros vagos migratorios ignorantes y obstinados en quienes también se realiza la similitud zoológica también estos andan encerrados en su aislamiento que los deprime y embrutece cada vez más pero en estos no es de seda su coraza como ciertos crustáceos estos últimos van rodeándose de una cáscara silicosa que les da resistencia y quita sensibilidad como el pagurus son violentos rapaces y peligrosos con violencia cruenta se apoderan de sus víctimas las ultrajan las destrozan y abandonan sus restos lejos de su casa o de su cueva sus instintos ancestrales se exaltan ante una criatura o un anciano son la paradoja viva de la cobardía bestial potenciada ante la impotencia capítulo 12 vagancia estacionaria el hombre de la farándula parasitismo y alfonsinismo la explotación de la mujer propia en el negocio teatral diplomacia indecorosa de estos vagos el don juanismo provinciano y las compañías que van al bosque asociación de vagos y empresarios vergonzantes la sensualidad residual de los tenorios otoñales explotación de fenómenos y niños prodigios el falso cariño paternal el hombre de la farándula el marido de la tiple o de la corista que también puede ser el padre o el amante es uno de los vagos más pintorescos y difusibles del mundo teatral su difusibilidad en el ambiente le da cierta audacia y desenfado y no se sabría acertar si en él la inmoralidad triunfa por impudicia o por anestesia psíquica contrariamente al foguista que es doméstico y de puerta para adentro este otro es un vago publicitario de puertas para afuera prepara y planea la situación como un arquitecto y la realiza con la prolijidad de una bordadora para luego proclamarla con ruidoso orgullo de gallina prolífica su mujer es su obra y es lógico que viva de ella y por ella un corista marido de una corista cuando logró hacerla mejorar deja de trabajar ahora decía mi chulo coloco a mi mujer en el teatro criollo con su juventud y su sal no tardará en ganarse mil pesos y con mil pesos no necesito yo trabajar más claro está que las mujeres de estos hombres muchas veces mejoran empeorando pero el marido o lo que sea sabe que lo uno va por lo otro no se puede ser exigente al extremo de perjudicar su carrera artística una corista o una vedette o una cómica joven pertenecen al público al amigo y por fin al marido este es el beneficiario global y real el que cobra y cobra como si realmente fuese el ejecutor del trabajo es un empresario dentro de la empresa un empresario privado sin riesgo sin pérdidas estos hombres se posicionan tan adhesivamente de la función de explotador que se colocan dentro de las interpretaciones y de los elogios o del cansancio así es que al referirse los éxitos teatrales de la mujer o hija dicen hemos tenido un lleno nos han aplaudido mucho estábamos cansados estos vados que exhiben su parasitismo públicamente como una condecoración representan la más social de las combinaciones antisociales porque en su evolución pasan gradualmente de la explotación artística al más descarado alfonsinismo y de ahí a la explotación real de mujeres las atenciones y regalos que su mujer recibe de los admiradores son para ellos maneras finas de expresar la estimación artística ocupados en consolidar cada día mejor su autoridad masculina llegan en su exaltada poltronería a una especie de neutralización que los mantiene sin violencia lejos de la función conyugal por mucho tiempo como gatos desmasculinizados solo cuidan su pelaje y el pelaje de la hembra entre estos sujetos es frecuente el rufianismo como actividad marginal de su condición parasitaria la valorización teatral de su compañera ya lo hemos visto ensancha sus posibilidades de ganancia directa pero también indirectamente éste se beneficia porque simultáneamente aquella adquiere más valor en el mercado mundano por influencia de ambiente pronto interviene este personaje como intermediario en las amistades beneficiosas de las compañeras de su compañera y así por una miserable inversión moral se transforma en una especie de celestina con pantalones por su dinámica mental y moral muy poco se diferencia del maqueró las autoridades sin embargo parece que no ven esta similitud en las actividades de ambos parásitos y no obstante analizadas bien representan dos aspectos distintos de un idéntico problema social la explotación de mujeres realizada en el hombre de teatro en beneficio individual sin sometimiento supeditación a la dura disciplina de la tenebrosa organización internacional que mueve y dirige al maqueró diríanse dos aspectos de lucha el individualismo y el sindicalismo en efecto bajo este aspecto el vago teatral es un individualista que crea organiza y explota su obra con la obstinación de un paranoide en su disimulado celestinismo encuentra igualmente útil y compatible explotar la propia mujer o sus compañeras bajo este aspecto profesional especialmente durante las giras a través de las provincias la eficacia de estos vagos aumenta considerablemente en razón inversa a su moralidad los conjuntos teatrales que van al bosque suelen despertar una especie de don Juanismo incontenible casi heroico entre los niños bien provincianos los toxicómanos y los hombres serios que se disputan las primeras filas y las sonrisas estereotipadas de tiples coristas y bailarinas pero es curioso observar que los conquistadores empiezan por disputarse ante todo la mitad del vago pues saben que su alianza especie de diplomacia indecorosa es capaz de abreviar las negociaciones y vencer los titubeos y la pudicia de unas y otras en esta forma el vago ensancha su función parasitaria y aprovechando el compañerismo con las compañeras de arte las aconseja orienta induce hacia el mejor y más conveniente de los admiradores muchas veces es el animador de fiestas cenas y excursiones que pagan los demás y no pocas veces las pobres elegidas caen ahí víctimas de la intoxicación alcohólica o de estupefacientes esto ocurre particularmente con jovencitas las cuales teóricamente están amparadas por los artículos 125 y 126 del código penal argentino es decir que esta forma de vagancia disimulada es al propio tiempo una verdadera delincuencia mal disimulada contra la cual las leyes penales no ensayan aún medidas sancionatorias y sin embargo entre el tratante de blancas y este vago teatral explotador o entregador de mujeres no hay mucha diferencia fundamental ambos viven de la misma explotación pocas veces las crónicas policiales relatan episodios pasionales entre estos sujetos cuando más suelen agredir y aún matar a sus explotadas pero no por celos no por motivaciones eróticos sentimentales sino por motivos económicos hace poco el cuidador de la vieja cancionista Carmencita D.L. la hirió gravemente porque esta que ya es muy poco cotizada en el mercado radioteatral había resuelto independizarse del zángano vagos y empresarios vergonzantes algunas veces disimulan mejor esta condición parasitaria asociándose a empresarios occidentales generalmente muchachos ricos casquibanos que en el negocio teatral solo conciben la fácil y variada aventura femenil mientras otras veces son viejos tramontanos adinerados que arrastran sus pasiones residuales a remolque de un romance otoñal suscitado por la gracia de una azubret maliciosa y las intrigas mercenarias del vago asociado estos viejos que a veces son verdaderos ansiosos malgastan así su patrimonio sin inquietarse por el éxito material de su negocio que no entienden bajo ningún aspecto el sexualismo residual de estos empresarios vergonzantes que son también don Juan es vergonzantes constituye el contenido orgánico y el motivo dominante de su conducta él permite comprender su condición de prodigalidad y su decisión en un negocio de cuyo balance final no son beneficiarios estos aventureros otoñales sino el vago teatral que no ha arriesgado nada propio no ha trabajado en forma efectiva y ha podido vivir así con impúdica largueza explotación de fenómenos y niños prodigios por analogías diversas pueden seguir en forma apendicular a este grupo ciertos vagos con marcada tendencia de explotador pero ajenos en todo al ambiente del arte son algo así como explotadores homosexuales sin dar a esta palabra un significado obsceno funcional entre estos deben citarse gran parte de hinchas y pseudo managers de deportistas que los acompañan y siguen de un lugar a otro siempre huéspedes no invitados siempre partícipes de conversaciones y tratos y arreglos con representantes de otros pupilos los progresos modernos radio y cine han creado nuevas posibilidades de explotación humana y nuevas formas de vagancia explotadora una categoría muy repudiable bajo todos los aspectos de este parasitismo radioteatral la constituyen padres encargados o cuidadores de artistas precoces es una inmoralidad cruel hacer trabajar a una criatura en la edad cuando sus condiciones psíquicas deben ser utilizadas para encauzar su escolaridad con fines altamente didácticos y educativos en vez de agotarlas en un trabajo contrario a todas las leyes psicofisiológicas de la evolución humana un amor filial anómalo mezcla de vanidad y egoísmo engendra esta forma de explotación parasitaria cuyo resultado final es la potenciación de otra inmoralidad la vagancia de los padres como una condición necesaria e ineludible porque estos para cuidar a su prodigio a través de los ambientes donde lo harán trabajar abandonan sus actividades y terminan por descuidar hasta el cuidado de los otros hijos es decir que una condición favorablemente utilizada de un hijo será el punto de partida de una grave desorganización en la vida familiar la cotización de los artistas precoces y de los niños prodigios termina con la niñez o la adolescencia pero la vagancia de los padres que ya se estabilizó como un carácter habitual adquirido hará difícil volver a la disciplina del trabajo y para vivir tendrán que buscar entonces nuevas formas de parasitismo de donde resulta esta inquietante paradoja el trabajo de los hijos precoces ha engendrado la vagancia de los padres la consecuencia más seria sin embargo recae sobre la criatura víctima de la explotación cuya labor inapropiada a su edad y a su constitución somática termina pronto por agotar su resistencia física y malograr prematuramente condiciones naturales que tal vez hubieran podido ser el germen auspicioso de una singular personalidad de su efímera gloria nada sobrevive ni siquiera económicamente pueden justificar esta tragedia del menor explotado porque a sus explotadores que son también sus representantes legales no podrá siquiera exigirles cuentas cuando llegue a la mayoría de edad Jackie Coogan aquel prodigioso pibe que consagró el gran chaplin hace poco llevó ante los tribunales a su propia madre pero inútilmente las ganancias del niño prodigio no le habían bastado a la madre prodigiosa capítulo 13 el foguista el origen del foguista los constitucionales y los ocasionales la adaptación a las tareas hogareñas el sueldo el sueldo de la mujer es siempre insuficiente una injusticia retributiva social el foguista respetable y el cínico suicidios y delitos el vago por tendencia es siempre fatalista la tristeza de un padre turfista probablemente el menos vago de todos los vagos que venimos estudiando es el foguista cuando oímos por primera vez hablar de estos vagos levantamos la nariz en gesto de incomprensión como harán los lectores al iniciar la lectura de este capítulo ¿qué es el foguista? el foguista denominación creada por el incisivo humorismo cordobés que adapta con precisión esmerilada conceptos y funciones es un hombre casado o ilvanado desocupado durante largo tiempo que se levanta temprano a encender el fuego para preparar el café a la señora generalmente maestra o empleada antes de ir al trabajo es pues un vago atenuado porque en verdad él se gana la denominación y el alimento con sacrificada dignidad humildemente es el hombre y el nombre símbolo de una adaptación doméstica que parece dominado por un complejo de inferioridad a la manera adleriana resignado y sumiso deja la impresión de representar un fenómeno de desplazamiento de neutralización sino de inversión moral de la personalidad aun cuando no se puede hablar abiertamente de foguistas por tendencia instintiva es conveniente recordar que algunos de ellos llegan a esa condición por un innegable instinto parasitario congénito ese instinto a veces orienta hasta sus ideales románticos cuando no es posible como en algunos países europeos enfocar en su ideal romántico la dote de la mujer elegida suelen tenerse en cuenta en esta entre las otras virtudes su profesión y su capacidad de ganar al revés del poeta sin embargo el foguista no nace se hace y se hace por causas ajenas muchas veces a su voluntad es el foguista ocasional se trata frecuentemente como hemos anticipado de cesantes ex empleados oficiales o particulares víctimas de la nauseante metodología de nuestra política o de las fluctuaciones comerciales de nuestros sistemas económicos poco sólidos y aventurados en la desocupación prolongada se agotan todas las reservas económicas y junto con ellas se van agotando las reservas morales de la vida doméstica el sueldo de la mujer puede reparar en parte el primer aspecto del desequilibrio doméstico el económico pero lleva como penitencia encarnado el peligro de acelerar el agotamiento de las reservas morales a la mujer que trabaja por otra parte siempre se le paga sueldo mezquino y siempre insuficiente para defender de la miseria el hogar por mucho tiempo frente al problema de la economía de agotamiento suprimido el servicio doméstico el infortunado cesante venciendo todo prejuicio de pantalón debe terminar por adaptarse a las tareas menores de la vida hogareña sin derecho ni ánimo de rebelión este es el origen doloroso del foguista el perfil psicológico de este personaje luego se va modificando en dos direcciones distintas según se trate de un vago por tendencia o de un vago ocasional el vago constitucional que por su tendencia hubiera llegado al parasitismo en cualquier forma y por cualquier vía no se resiente casi de la humillante tarea de foguista la acepta y la soporta sin rebelarse y se adapta a ella con plástica resignación este vago habitual generalmente es un fatalista por esto nunca reniega de su conducta que considera guiada por un fatalismo inexorable esta gran plasticidad de adaptación hace recordar al hombre cansado y vencido por sueño profundo se duerme aún sobre piedras y cuando las durezas del sueldo lo molestan demasiado inconscientemente se da vuelta busca una nueva postura se acomoda a ella y vuelve a dormir no pasa lo mismo con el foguista ocasional para este vivir a expensas de la mujer es humillante como una demasculinización la noción real del momento que así vive lo deprime y cree en él ese sentimiento de incompletud que tan brillantemente definiera Janet complejo sentimiento de dificultad de incapacidad de indecisión de duda de inquietud que aplasta y desorienta peligrosamente si durante los primeros meses no consigue un trabajo cualquiera capaz de librarlo de la oprimente situación un estado ansioso puede llevarlo a la anulación total de su personalidad no son infrecuentes los suicidios en este grupo algunas veces también el suicidio homicidio con carácter de pseudo eutanasia ha habido numerosos casos en los cuales el pobre foguista involuntario se eliminó después de haber exterminado toda la familia para liberarla de una miseria que él consideraba interminable el robo por determinación voluntaria directa es poco frecuente mientras no es más por su gestión o instigación de delincuentes audaces que suelen dominar y dirigir la conducta de estos infelices porque estos son generalmente individuos de gran habilidad mental fácilmente sugestionables muy frecuentemente melancólicos o hipocondríacos que llevan como una marca indeleble un carácter predominante el pesimismo en algunos casos llegan a verdaderos estados delirantes de interpretación y así sufren extraordinariamente porque interpretan los gestos las sonrisas o las miradas de los demás como ilusiones provocativas y burlescas en estas condiciones es cuando estos vagos estacionarios se transforman bruscamente en vagos migratorios un tipo parecido estudié hace poco había abandonado su casa para no soportar más las imaginarias burlas de los vecinos como detalle interesante de este caso que publicaré en breve la mujer de este sujeto ofrecía el cuadro de una inducción pitiática de interpretación delirante los foguistas por tendencia en cambio suelen evolucionar hacia la antisocialidad fácilmente aceptada la función doméstica como un evento natural e ineludible no se impresionan ni buscan salirse de ella la ley del menor esfuerzo ejerce sobre ellos una influencia tan eficaz que su adaptación a las dificultades crecientes se hace también sin el menor esfuerzo y sin producirles inquietudes por su significativa desvalorización en el principio de la familia la cual en realidad vuelve al tipo matriarcal con mucha ironía uno de estos parásitos que poseía cultura universitaria comentaba frecuentemente la frase sacramental la mujer debe obediencia al marido y luego trataba de justificarse recordando el artículo 190 del código civil argentino el que considera que si la mujer ejerce públicamente alguna profesión o industria como directora de algún colegio maestra de escuela actriz etcétera se presume autorizada para las compras al contado y las compras al fiado de objetos destinados al consumo ordinario de la familia si el código civil decía el vago que es ley y que fue escrito por hombres morales reconoce la moralidad de esta función de la mujer ¿por qué avergonzarme yo de ello? ¿acaso la alimentación mía no entra en el consumo global ordinario de la familia? la familia es eso colaboración protección el que puede ayuda la mujer no mantiene al hombre lo ayuda a sostenerse así lo conserva en ciertos casos esta tendencia al parasitismo del foguista se manifiesta antes del casamiento aparte de los buscadores de ricas herederas el mayor número de estos predestinados lo hallamos entre personas socialmente y mentalmente cultivadas estudiantes crónicos empleados de poco valor jugadores y artistas incomprendidos que parasitan en las casas de pensión familiar durante largo tiempo aludiendo a un hijo suyo que para saldar la cuenta de la pensión terminó casándose con la hija de la huéspada decía con mucha pena un viejo trufista que se había fundido en pasto equiparaba así el final del vago pensionista con lo que ocurre a los caballos dejados en pastaje capítulo 14 la vagancia política vagos caudillos y vagos animadores la política no es equivalente de vagancia el vago político de la clase alta el proletario ambos simulan y disimulan hábilmente tipos de manicomio y tipos de presidio los detritus de los comités yo rechazo de entrada la opinión escéptica que considera la política en sí como una forma de vagancia porque no es cierto la política es actividad una extraordinaria actividad que puede y debe orientar la labor y los problemas de gobierno conforme a la capacidad y a la fisonomía de cada pueblo es decir creo en una política científica sincera honesta generosa pero también creo que en nuestros países y en estos tiempos como resultado general de las actividades políticas fallan la sinceridad la honestidad y la generosidad no solo en las relaciones de partido a partido sino en la práctica de las realizaciones que la política alcanza aún dentro de una misma organización partidaria esa sincera honestidad tan necesaria a toda obra social deja precisamente la puerta abierta para que en política entren y se instalen cómodamente los vagos los mitificadores los pillos el vago habitual en efecto lo hallamos salpicando la vida política de los pueblos pero hay una diferencia aquí también en la evolución del vago habitual según se trate de individuos con alguna cultura o carentes de ella los primeros vagos políticos instruidos son generalmente individuos inestables del carácter de constitución moral por debajo de la norma que después de haber fracasado en 100 iniciativas en los estudios y en 100 tareas diversas se echan con su pereza congénita en el mercado político social convencidos que es el único mercado donde su haraganería patológica y su deficiencia moral podrán adquirir algún valor valor de mercancías de rechazo de comisables en la lucha honesta de la vida colectiva la evolución o la carrera de estos fracasados tempranamente diverge según el origen social cuando este vago proviene de las clases sociales avientes no tarda en rodearse de grupos de otros vagos hasta transformarse en caudillo de barrio frecundador de los comités y de los clubs participa por acción de presencia en los chismoteos directivos de los corrillos políticos aunque en realidad no está en condiciones de ofrecer algún aporte o colaboración eficaz en las organizaciones electorales carece de capital electoral pero el largo tirociño de oyente voluntario con el tiempo le da cierto distramiento práctico en el métier de los tejemanejes de la politiquería esto tiene una evidente ventaja fuera de los corrillos porque la opinión de los elementos detríticos del partido lo juzga como una prueba de influencias reales en las esferas directrices por el juego de estas circunstancias nuestro vago político no tardará en organizar un pequeño comité de barrio que muy probablemente ostentará su propio nombre a menos que intencionalmente cede este honor a algún adinerado ambicioso y tonto el cual se transforma así en madrina de guerra del organismo partidario así nuestro vago político vivirá y hará vivir su creación rodeado de cómodo y prestigioso parasitismo algo diferente sigue este proceso cuando el vago político tiene sus raíces en la clase proletaria ya no se trata más de la aparente explotación del nombre de familia para explotar realmente a cabecillas y a la masa aquí debe realizar una obra de explotación directa debe crear un ambiente y condiciones en que sea evidente la utilidad de su intervención desde luego existe una gran etiqueta hecha la lucha de clases la resistencia contra la expoliación y explotación patronal está el capitalismo qué gran fantasma qué inagotable fuente de argumentos de combate para elevarse sobre los propios compañeros porque en verdad se lucha contra la clase de arriba y para ello hay que subir aunque sea trepando sobre su propia clase sólo así llegará cara a cara contra el enemigo por esta razón este vago político se orienta muy pronto hacia la política social como el primero frecuentará las organizaciones obreras los sindicatos las reuniones de carácter gremial por su estado deficitario moral no vacilará en sugerir las iniciativas más audaces el ocio la araganería son condiciones encarnadas con la condición de vago pero en este tipo de vago habitual el político social el ocio presenta una particularidad paradojal este vago lee mucho es un lector de libros y revistas de contenido extremista y sus lecturas como ganzúas constituyen para él instrumentos de gran eficacia para la difusión de sus opiniones e iniciativas así se hacen muchos animadores de grupos es por este medio en efecto a través de esta táctica que estos sujetos tras de disimular durante largo tiempo su parasitismo a expensas de los hombres de su propia clase completan su carrera hasta transformarse en conductores o animadores de un grupo social a esta altura la traición podrá ser una operación muy brillante si se escribiese alguna vez una historia de las huelgas con veracidad objetiva conoceríamos el valor moral de muchos animadores que la gente que trabaja los nutre y los exalta casos hubo de individuos muy pintorescos y también de verdadero interés psiquiátrico y criminológico algunos de ellos parecían salidos del manicomio otros merecían entrar un ferroviario con evidente tendencia a la vagancia patológica organizó un comité y se proclamó candidato a diputado perdió la elección y el empleo pero meses más tarde ganaba una ficha clínica en un frenocomio cuando el magnífico primer sacudimiento universitario de Córdoba la muchachada estudiante tomó para el patronato a uno de los tantos vagos que seguían el movimiento atraídos por el bullicio clamoroso de la revolución reformadora pero sin comprender el espíritu que la animaba después de vapulearlo en mil modos lo proclamó diputado ganó la elección pero no la banca y con esto pudo no obstante renovar la forma exterior de su vagancia fue un caso realmente extraordinario el caso Badesich así hubo en todas partes vagos y locos lindos que crearon partidos con denominaciones de gran significación social no pocas veces esos vagos o locos lindos consiguieron cuando no llegaron al congreso sentar su personalidad en una banca municipal por encima mejor dicho por debajo de estos vagos políticos sobresalientes de una manera u otra está la gran masa anónima de vagos de comité que constituyen la parte más mísera los detritus de la política criolla ociosos y abúlicos pechadores y serviles frecuentemente borrachos no menos frecuentemente ladrones o traidores se mueven a ras del suelo del ambiente de comité como los reptiles en los tiempos preeleccionarios se transportan con su vagancia crónica a donde hay la posibilidad de vivir expensas de un caudillejo vanidoso al que tarde o temprano amargan con chismes con calumnias y con ingratitud capítulo 15 los vagos de redacción son vagos sin capacidad ni cultura contrabandistas de la buena fe y de la camaradería de los muchachos en las redacciones un tipo muy interesante y bien característico de vagancia disimulada se puede observar en todas partes merodeando por las redacciones de los diarios generalmente son individuos fracasados en los estudios y en cuanto a iniciativa ensayaron de mentalidad floja poco amplia constitucionalmente indolentes abúlicos aparentemente desinteresados y sin ambición son verdaderos inadaptados a toda forma disciplinada de actividad social por su falta de capacidad mental no pueden ser periodistas ni colaboradores de los diarios pero frecuentan las redacciones de donde muchas veces los corren llevando una noticia un chisme político social o insinuando a través de la buena fe de los redactores falsas informaciones para provocar censuras o elogios a hombres o cosas impropiamente transcurren horas enteras entre los redactores y reporters participan de los comentarios que estos hacen sobre los temas más variados y se enteran de lo que el personal escribe para la edición inmediata estos vagos se sirven de estas informaciones como mercancía robada para enterar a quienes pudieran tener interés en evitar una censura o un brulote originado por actos reprobables otras veces invocan el nombre de un diario para conseguir indebidamente utilidades personales cuando las redacciones descubren la deslealtad de estos contrabandistas de la camaradería y de la habitual buena fe del ambiente periodístico los echan a irados pero estos vagos no se desaniman buscan inmerecido asilo en cualquier otro diario capítulo 16 la vagancia femenina disimulada predominan las formas estacionarias las hobo woman norteamericanas el pudor de la mujer en la vagancia disimulada psicología de la mantenida vendedoras de cintas y jabones las rifas que no se rifan suscripciones y defunciones perjudican estas vagas a la verdadera beneficencia y a las mujeres trabajadoras en algunos países la vagancia femenina asume características más graves que entre nosotros particularmente la vagancia migratoria en estados unidos las hobo woman constituyen una preocupación social más intensa aún en los estados del sur son mujeres jóvenes y hasta hermosas que en grupos poco numerosos andan recorriendo las regiones del sur sin aceptar trabajo sin dinero sin una gran preocupación para conseguirlo para recorrer trechos muy largos trepan sobre los trenes de carga igual que los vagos del sexo opuesto la policía las corre de todos los pueblos y de todas las ciudades rechazadas así de todas partes acampan a orillas de un arroyo bajo una alcantarilla en las cercanías de una estación lavan sus ropas en los arroyuelos y mientras el sol las seque en pleno nudismo se ocupan de preparar un poco de café o cocinar una gallina robada en sus andanzas en vano intentan trepar sobre los camiones que pasan por la alta carretera pues los conductores se rehúsan a auxiliarlas temiendo que se repite el episodio del bochornoso proceso del scottsboro case ocurrido en alabama en 1931 de este tipo de mujer lingera no tenemos en nuestro país pero abunda la mujer ligera como vaga habitual solo en los últimos tiempos algunos casos muy contados de vagancia migratoria en la mujer hemos podido observar pero se trata en realidad de otro mecanismo psicológico no son propiamente mujeres vagas son niñas caprichosas que se fugan de sus casas en pos de una aventura a veces ingenua fruto estacionado de la moderna educación cinematográfica que viene anulando la sana educación familiar de otro tiempo hace pocos meses dos niñas se colocaron de mucamas en un hotel pocos días después un pasajero las reconoció pertenecían a distinguidas familias porteñas y confesaron haberse fugado de sus casas para sentir la emoción de una aventura aquí entre nosotros todas las variedades de vagancia disimulada en la mujer pertenecen al grupo urbano o estacionario su característica psicológica dominante es siempre lo mismo que en el hombre un estado deficitario del sentido moral hipovulia compuesta y una especie de inversión de la conciencia acerca de su dignidad y de su capacitación para vivir y triunfar es una manera de malentender el feminismo tibiamente egoístas sin grandes aspiraciones ni grandes inquietudes elevan su indolencia a una concepción de heroísmo su hostilidad a toda disciplina utilitaria social es muy firme y tenaz y sin embargo no llega siempre a neutralizar o destruir los más grandes valores instintivos condicionados de la feminidad el pudor y la coquetería en efecto muchas veces defienden el honor sexual hasta límites increíbles diríase que su aversión al trabajo y su ociosidad alcanzan la afirmación violenta de un equivalente o una compensación erótica pero frente a las necesidades apremiantes la gran mayoría de estas mujeres pueden transformarse en prostitutas ocasionales o en mantenidas que es también una forma de alcanzar el sentido popular de la palabra vagancia la mantenida efectivamente presenta un panorama psicológico muy particular nosotros hemos rechazado siempre el concepto del hombroso que consideraba a la prostituta nata como equivalente psicoantropológico criminal del delincuente nato porque el análisis de ambas personalidades desde los puntos de vista biológico y social no podía coincidir con la pretendida facilidad pero examinando la mantenida parece nos que bien corresponde psicológicamente al vago constitucional con la diferencia que mientras el vago cede el instinto de bienestar frente al instinto de la indisciplina la mantenida sacrifica todas las tendencias morales ante el instinto de bienestar económico sin esfuerzo y acepta la disciplina de la molicie mientras exista sin embargo la mujer vaga aquel residuo de pudor persiste ésta en disimular su vagancia mostrando a veces aspectos psicológicos insospechables por su falta de lógica y cierta perspicaz ingenuidad una mujer joven con esmerada cultura de lectora de magazines durante varios años disimula su vagancia recorriendo la ciudad para vender cintas de máquinas de escribir de la venta gana 50 centavos por cinta en un año según me confesó solía vender de 5 a 10 docenas ganancia insuficiente desde luego para poder vivir muy modestamente un mes apenas pero ¿quién tenía derecho de acusarla de otras comisiones más productivas? otras mujeres andan vendiendo jabones o rifas de beneficencia que nunca se sortean o buscan anuncios para los programas de veladas literarias o musicales que no se realizan mientras algunas mueven suscripciones para auxiliar menesterosos o costear funerales de muertos indigentes que nunca entierran y nadie llora entre las más cultas una ocupación aparente cualquiera suele disimular y cubrir negocios con la propia o la ajena sexualidad mientras la gran masa de vagas incultas las que ocasionalmente son mucamas o niñeras o cocineras la ocupación ocasional es medio y fin para el éxito en la vagancia en el robo y en otros delitos en los tiempos últimos han surgido numerosas instituciones llamadas de cultura libre en las cuales la vagancia femenina encuentra fácil justificación de su vida parasitaria chicas sin medio de subsistencia aparentes en vez de buscar una ocupación cualquiera que honestamente pudiese facilitarles las ganancias indispensables para vivir prefieren frecuentar las pseudo enseñanzas y las fiestas y diversiones de los titulados centros de cultura otras veces la mujer emplea su tiempo en el corretaje de seguros muy poco seguros invocando compañías inexistentes y que sabe Dios las utilidades que de ella obtiene por qué medios y en qué medida las suscripciones y conscripciones a beneficio de entidades diversas de derecha o de izquierda son un pretexto muy corriente para disimular la vagancia de muchas mujeres y es lástima que estas vagas perjudiquen a la verdadera beneficencia puesto que siempre en el público el desconcepto la duda la desestima sobre todas las mujeres que abnegadamente cooperan en las obras benéficas y perjudica también indirectamente a las mujeres que trabajan por necesidad por disciplina moral y por preparación con un gran espíritu de sacrificio y un indudable sentimiento de dignidad muy respetable capítulo 17 vagancia infantil disimulada problema social sin solución inmediata la política y los vagos los menores vagos son amaestrados y obligados a vagar y a disimular menores delincuentes y menores maltratados los enfants martires en el mundo menores ricos y pobres los faralitos de la ciudad de Londres la profilaxis de la delincuencia y la vagancia infantil los reformatorios un tipo nuevo de reformatorio de menores tiene tanta importancia social el problema de los menores vagos y delincuentes que los estudiosos de todos los países cultos biólogos juristas prelados y gobernantes coinciden en las mismas apasionantes preocupaciones la vagancia y la medicinidad son dos aspectos o más bien dos fases preparatorias de la delincuencia juvenil para estudiar tan grave problema que no es solo nuestro ni es solo de hoy y crear una solución adecuada preventivamente incruenta eficaz definitiva instituciones muy entusiastas y nobles que realizan una labor encomiable por su generosa perseverancia se han creado en todas partes mientras incesantemente aparecen publicaciones llenas de enseñanzas e inspiradas en noble y sana solidaridad social yo he querido enfocar aquí en forma particular el problema de la vagancia disimulada de los menores ya que otros estudiosos lo contemplaron desde diversos puntos de vista pedagógico familiar criminológico examinando como actividad indivisible gemelar con la mendicidad la disimulación impone el ocultamiento de actividades condiciones intenciones contrarias a la ética y a la ley la vagancia de los menores es tan variada y difundida que no siempre será fácil en términos generales disimularla los adultos disimulan mejor particularmente la vagancia ocasional por una especie de pudor residual que los escuda favorablemente en la colectividad por mucho tiempo en los menores vagos el sentimiento de pudor no existe casi porque el pudor es una adquisición psicomoral tardía disimulan sin embargo por miedo miedo a ser enviados a un reformatorio y sobre todo miedo a los castigos de sus explotadores padres tutores encargados su habilidad para disimular aumenta continuamente bajo la perseverante coerción del miedo el mismo mecanismo psíquico regula el amaestramiento de las fierecillas de circo miedo al látigo del domador la gran base de menores vagos viene indudablemente de los estratos sociales inferiores es decir que también en esto hallamos además de las taras biopatológicas como base etiológica la miseria en todos sus aspectos material y moral el hambre la ineducación el ejemplo diríase que una fatalidad tendiera a castigar a la sociedad humana egoísta injusta a través de los niños y los adolescentes que luego terminan agrediéndola en sus intereses y en su propia estructura la miseria es una gran plasmadora de degeneración y de vicio y sin embargo no es única causa porque también existen muchos menores vagos y delincuentes que pertenecen a las clases económicamente mejores lo que equivale a decir mejor preparadas y mejor dotadas para defender a sus niños de los extravíos y del vicio en la clase aviente o rica la disolutez y la intemperancia familiar polimorfa representan los sustitutivos etiogénicos deplorables de la miseria entre los menores ricos típicamente vagos hallamos variedades del grupo migratorio y no pocas del tipo sedentario perezosos indóciles inadaptables a la disciplina escolar difícilmente terminan una carrera teniendo todo cuanto necesitan para vivir no aceptan la posibilidad de dedicarse a una actividad cualquiera como previsión de necesidades futuras ni les interesa conocer el mecanismo de la dirección de los intereses familiares a veces llevada con admirable heroísmo por hermanas o por parientes no siempre admirablemente ni heroicamente desinteresados en patota estos vagos ricos agigantan la adolescencia por sus desordenadas actividades así muy fácilmente sufren el contagio del juego de las toxicomanías y de toda manifestación de inconducta la mentira adquiere tonalidades peligrosas porque cuando no les basta el dinero que obtienen de sus familiares no vacilan en recurrir a todos los motivos hasta indecorosos para conseguirlo y en tales circunstancias mienten sueltamente calumnian difaman a cualquiera algunas veces hasta venden cosas robadas a los suyos y con el producto organizan fugas colectivas que terminan cuando se agotarán los recursos la miseria da otra fisonomía a los menores vagos y luego menores delincuentes la miseria familiar bastaría de por sí para explicar el fenómeno tan deplorable de la vagancia infantil basta para explicarlo dije pero no para justificarlo el menor vago en realidad es un menor abandonado moralmente por lo general en nuestras ciudades los menores vagos son dirigidos orientados amaestrados por sus padres o encargados a veces los guía y amaestra algún extraño mayor que ellos y con mayor experiencia en el delito bajo la guía y la asistencia colectiva de estos los menores aprenden como decía a vagar a disimular la vagancia y adiestrarse en la delincuencia la influencia del factor familiar en el niño y en el joven vago pueden actuar por diferentes mecanismos que también obedecen a la dinámica de su constelación social en los pobres además de las tareas genotípicas que la miseria incuba y exalta con rigor de fatalismo juega una función eficaz el ejemplo de padres hermanos o vecinos borrachos ladrones y vagos habituales viendo al padre continuamente vivir en doloroso parasitismo el niño termina por imitarlo aún sin ninguna insinuación el origen de la vagancia habitual de muchos jóvenes frecuentemente fue sugerido o inducido por los padres a pocos pasos de un adolescente sorprendido mientras robaba piezas de un auto estaba distrayéndose el padre que era también su maestro y empresario la prostitución precoz de menores pobres casi siempre es sugerida o impuesta por miembros de su propia familia tutores o cuidadores y vecinos especialmente mujeres los casos de niños maltratados les enfaban martir que se lee con frecuencia en los diarios muchas veces no son relatos de mitómanos sino que documentan la crueldad de los padres o encargados cuando los pobres niños fracasan en la tarea inmoral impuesta vagancia mendicidad prostitución robo o porque no han sabido disimularla eficazmente cosette que Jean Valjean protege y defiende no es una creación irreal del gran Hugo la disimulación en los menores vagos se beneficia de siempre textos de tareas insignificantes y realmente poco productivas cuidar autos abrir o cerrar las puertas de los coches llevar dos o tres diarios bajo el brazo simulando usar canillita pregonar algunos números de lotería ofrecerse a llevar los cestos y productos comprados en el mercado son todas tareas pretextadas y que permiten disimular la vagancia y adiestrarse en la preparación y perpetración de delitos después de haber ayudado una anciana a llevar la canasta con las compras del mercado durante algunas semanas por pocos centavos un adolescente introdujo a un criminal para robar en la casa que ya conocía detalladamente hace dos años estudió un vago patológico débil mental con múltiples taras quien mató un anciano que lo había protegido durante años pretextando el menor ayudarle a limpiar la casa en la vieja Londres permanentemente ahogada en la incidiosa neblina que la hace detestar hasta por los ingleses existe un gremio de menores que se ofrecen para alumbrar el paso a los que bajan del coche hasta llegar a la puerta de su casa hace pocos meses se presentó en la cámara de los comunes un proyecto prohibiendo la existencia del gremio de alumbradores la policía estaba cansada de comprobar que estos no eran sino pilletes vagos organizados que iluminaban y robaban al propio tiempo los menores que pululan por las calles céntricas de nuestras ciudades provincianas y se ofrecen para cuidar autos no difieren de los farolitos londinenses más que en el farol si bien no faltan algunos que trabajan solos comúnmente existen agrupaciones de estos menores delincuentes con sus jefes que los mandan guían e instruyen los mismos se encargan de ocultar y reducir los efectos robados la prevención de este deplorable tirocinio delictual se hace cada vez más difícil debido al sistema paradojal de nuestra política generalmente los gobiernos provinciales que nombran las policías y los gobiernos municipales que sancionan las ordenanzas y reglamentan los permisos para múltiples actividades sociales pertenecen a partidos políticos distintos es decir contrarios y no raras veces aún debiendo sus orígenes a un mismo partido pronto se transforman en violentos opositores por motivos de comité o por susceptibilidades de jerarquía en pugna con todo principio de democracia así ambos gobiernos frente a muchos problemas de interés general y susceptibles de ser resueltos sin dificultad se combaten mutuamente y mutuamente van obstaculizando y anulando toda iniciativa útil a la colectividad se ha clamado muchas veces contra ciertos grupos de pilletes que simulando alguna actividad lícita como las lustrabotas y vendedores de loterías callejeras se entrenan en sus actividades verdaderas el robo por profilaxis criminológica y también por razones de higiene moral deberían ser desautorizados pero la política de contraste local juega con ellos sus pequeñas influencias preelectorales de un lado se invoca un argumento sano evitar el denigrante espectáculo de tanto vago de otro lado se apunta a otro sano argumento tendenciosamente la libertad de trabajo como postulado democrático y la vagancia de menores aumenta y aumentan los delitos de los menores en Rusia durante los primeros tiempos de la democracia soviética se dejaba ahogar en esa libertad despectiva un intenso mundo de adolescentes ese mundo de los sin dios como lo llamaron terminó por preocupar seriamente al gobierno había servido para crear y criar una jauría de pequeños delincuentes peligrosísimos temo que aquí ocurrirá lo mismo y sería realmente deprolable tener que abominar luego de aquella libertad mal entendida mal concedida mal utilizada por sectarismos y prudería de jerarquías de comité entre los menores ricos es muy inferior el número de estos vagos ladronzuelos falta aquí la necesidad que crea los estímulos ocasionales y la inducción coercitiva a la vagancia y a esta delincuencia menuda abundan en cambio los ejemplos de vagancia migratoria particularmente de tipo raidista explorador y la vagancia estacionaria acompañada de toxicomanías o sucesiva a toxicomanías son frecuentes también las fugas sin motivación externa como en los epileptoides y los neuropáticos las patotas de menores vagos ricos tarde o temprano suelen devenir patotas de delincuentes lástima que las influencias sociales políticas y económicas las mismas que desde la familia no lograron corregir y orientar la vida de estos vagos oportunamente intervienen luego con decisiva eficacia para atenuar con torcida benevolencia su situación penal una gavilla de menores disimulaba su vagancia y las actividades delictivas lustrando calzados en las esquinas las capitaneaba un menor de 15 años enérgico inflexible violento quien impartía órdenes a uno de los mayores que él y distribuía las utilidades provenientes del robo de piezas de automóvil billeteras relojes etc en dos años había caído 12 veces a la sección menores de la cárcel de encauzados donde sigue dominando a los demás chicos la influencia del ambiente sobre los menores vagos es diferente en los centros rurales o en las ciudades lo mismo como se comprende ocurre con los vagos adultos en las ciudades existen múltiples motivos que determinan o favorecen la vagancia disimulada la densidad de la población la multiplicidad de industrias el contagio moral todas estas condiciones de innegable influencia en la vida del menor abandonado no existen o son mucho menos evidentes en los ambientes rurales no hay duda que en todas partes se valora últimamente la observación por esto es que se insiste en dar carácter de colonias agrícolas y ganaderas a los reformatorios de menores los reformatorios de tipo industrial en efecto pierden cada día defensores entusiastas pero ello es debido en gran parte a la imposibilidad de dotarlos de medios y organización adecuada para la emendación de los pequeños infelices por incomprensión del problema se destinan a las migajas de los presupuestos oficiales a tales institutos en realidad en ambos tipos de reformatorios persiste la incomprensión y no se piensa que ni todos los menores tienen pasta de agricultores ni todos sienten inclinaciones para aprender defectuosamente a ser remendones o carpinteros un tipo mixto de reformatorio indudablemente haría mejores frutos pero yo creo que se debería auspiciar los reformatorios industriales de tipo intermedio es decir organizados de modo que los menores después de un periodo de investigaciones psicopedagógicas para descubrir su perfil psicológico y determinar su orientación profesional pudieran hacer su aprendizaje en establecimientos industriales locales llevados y reiterados después de cierto número de horas diariamente desde el instituto de reforma y emendación el estado podría fácilmente obtener de los industriales la colocación de grupos selectos de aprendices en compensación evitando la instalación propia de talleres evitaría transformarse en competidor del industrial privado en el mercado respectivo ver mi trabajo nuevos conceptos sobre los reformatorios de menores así seguramente saldrían artesanos bien preparados en lugar de malos obreros dudosamente reformados ni se debe olvidar que de esta manera aprenderían a trabajar como hombres libres al lado de hombres libres lejos de la perniciosa influencia de los compañeros de desventura más audaces y con mayor madurez criminógena capítulo 18 vagancia judicial el vago de los tribunales se descubre por contraste entre la apresurada y combativa multitud que puebla de rencor y abatimiento los pasillos y patios de los juzgados ya que no juega intereses materiales propios ni prestigio personal como los litigantes y letrados nada perturba la tranquilidad que disciplina y condiciona su parasitismo disimulado cuando se disputa un derecho se enardecen las ambiciones que el contraste obstinado y el egoísmo terminan convirtiéndolas en odio este vago no ambiciona nada ni odia a nadie se diría vacunado contra la verminosa inmoralidad que naturaliza el escamoteo de derechos e intereses ajenos olvidaron sin duda los codificadores a este personaje que es el menos costoso de cuantos intervienen directa o indirectamente en las cuestiones judiciales contrariamente a los abogados y litigantes que se exaltan y se vuelven agresivos este vago nunca se apresura ni se impacienta por la lentitud de los procedimientos bajo este aspecto puede decirse que trata de imitar la senera lentitud de la justicia encarnada en la solemne e inalterable rigidez teórica que oprime al hombre dentro del magistrado el vago judicial es un bradirrítmico de todas las actividades como los demás vagos estacionarios también en este grupo es posible diferenciar dos variedades que juegan en forma diversa su disimulado parasitismo que es disimulada de delincuencia en el propio templo de la ley la primera variedad coopera en los embrollos sin exponerse la segunda escamoteándole la contraseña al código penal continuamente el primero de estos vagos lo vemos merodeando por los tribunales donde suele ser utilizado por abogados de ética remendada para acompañar litigantes cazar clientes rurales y buscar clientes irreperibles a quienes hacer firmar algún oficio o notificación cuando el hambre cierra sus tenazas este vago se defiende dedicándose a trabajar los litigantes para que cambien de abogado de lo dicho se comprende cuán despreciable resulta este viceprocurador sin chapa a quien no alcanza siquiera la merecida denominación popular agresiva de ave negra el otro desempeña una función más modesta y simple debido a su cultura ínfima y a su máxima tendencia a la inactividad por esto es que solo sirve para testigo la tradición legal llama a estos testigos falsos yo pienso que sería más propio denominarlos testigos preparados ocurre con estos vagos con sus manifestaciones testimoniales como con las flores se dice parecen artificiales cuando se quiere exaltar a su belleza el artificio corrige y mejora los caracteres de las cosas y así el testigo falso mejora sus declaraciones dentro del mecanismo procesal de la justicia el artificio corrige y mejora los caracteres de las cosas y así el testigo falso mediante este procedimiento que es repudiable dentro del mecanismo procesal de la justicia es el más preciso repetidor de la verdad enseñada la cual no obstante sigue siendo sustancialmente una no verdad hay abogados que son verdaderos artistas para preparar testimonios artificiales pero existen vagos habituales de este grupo cuya adaptación a la tarea designada reduce la acción del letrado a simple función de peinador estos vagos sin embargo solo sirven en cuestiones sencillas de menor valor y sin trascendencia jurídico-social y extienden su campo hasta los registros civiles para casamientos y anotaciones demográficas en las cuestiones penales son utilizados con más prudencia y menos frecuencia el riesgo a las sanciones penales correspondientes al falso testimonio eleva su prudencia a la jerarquía de una virtud y así estos vagos disimulan su parasitismo que es delito realizando para ello otro delito bien definido y preciso inspirados y dirigidos por individuos que viven vituperando la moral profesional capítulo 19 el aspecto criminológico la peligrosidad de los vagos la vagancia habitual es una fase preparatoria de la criminalidad el vago habitual lleva potenciada una gran capacidad criminal debe considerarse peligrosidad predilectual la de los vagos peligrosidad prejudicial el individuo que vive parasitariamente ataca los intereses colectivos es un antisocial frente al código penal debe considerárselo como un reincidente no se puede olvidar el examen de este problema de la vagancia también bajo el aspecto jurídico criminal porque en la lucha para prevenir la criminalidad es necesario recordar que más allá de la zona en que aparece el delito como hecho jurídico punible existe un extenso campo en que muchos hechos y fenómenos sociales preparan una fecunda peligrosidad en los individuos aunque tarden estos en producir episodios susceptibles de sanciones penales es indudable que la vagancia habitual implica una condición de peligrosidad indeterminable la indolencia y la aberración invencible a toda obligación o a todo esfuerzo acrece y exacerba el ánimo del vago contra todos los derechos y todas las normas morales a medida que las dificultades para satisfacer el hambre devienen insurmontables en estos casos en vano se piensa en los frenos morales y en la autocrítica como reguladora de los actos voluntarios los resortes psíquicos que dirigen su sentido moral y su crítica desde tiempo han dejado de funcionar normalmente el vago habitual tiene una plasticidad criminógena muy grande por lo tanto es casi un delincuente diría inédito pero no como piensan algunos delincuente en potencia durante su larga vagancia realizó sin duda alguna más de un acto delictuoso pero por habilidad de técnica criminal y firmeza de simulación sus actos delictivos no trascendieron quedaron inéditos sin la documentación policial y judicial en los últimos lustros viene ganando consideración progresivamente en el ambiente jurídico criminalístico el concepto de la peligrosidad predelictual o peligrosidad sin edelicto como base de un programa de profilaxis de la criminalidad la vagancia como condición habitual implica una amplia y fecunda zona de peligrosidad junto al alcoholismo y la infancia abandonada la vagancia más o menos acompañada de mendicidad dice Ferri constituye una gran fuente de delitos siendo una zona intermedia entre la desocupación y la criminalidad es Ferri sociología criminal como debemos considerar al vago habitual en la discusión de problemas jurídico penales originados por su primer acto antisocial más aún antes de este episodio la condición de vago habitual debe considerarse equivalente a la condición de delincuente sin edelicto o lo es solo desde el momento cuando se conoció judicialmente uno de sus delitos por otra parte su peligrosidad es una peligrosidad potencial como la de ciertos dementes o es una peligrosidad efectiva actual como la de los dementes más peligrosos yo creo que la vagancia habitual lleva connaturada una peligrosidad efectiva social y criminal permanente siendo el trabajo un bien social condicionado por normas y disciplinas éticas y jurídicas que concurren a la armoniosa ordenación universal de la vida civilizada es evidente que el hombre que necesitado de trabajar para vivir no trabaja y vive parasitariamente atenta contra los intereses de la sociedad si no fuera más que por este solo fundamento la vagancia habitual debería considerarse como un estado permanente de peligrosidad desde luego el parasitismo de los vagos existe también en los sujetos más ricos porque en verdad no basta decir no necesito trabajar la actividad social sea como sea es un deber humano no es solo necesario producir hay que coordenar organizar darle valor actual a las actividades humanas yo he llamado peligrosidad prejudicial la de los vagos habituales en lugar de peligrosidad predelictual o sin delicto la revelación y documentación policial y judicial de un delito su primer delito por el cual se le juzga y condena no quiere decir fatalmente que el vago no haya delinquido nunca antes de este primer procesamiento como en todas las actividades antisociales habituales el primer proceso pocas veces corresponde estrictamente al primer episodio delictivo del sujeto así es que estimo necesario considerar al vago habitual sino como un sujeto antisocial en el sentido rigurosamente criminológico jurídico por lo menos debe ser considerado como un sujeto asocial como tal debe ser tratado para que su asocialidad no se transforme en antisocialidad si se aceptase el criterio americano para la definición de los actos antisociales que comprende los delictos felonies offenses y las contravenciones misminors resultaría fácil la ubicación de los vagos entre los antisociales y tratarlos como tales porque es evidente que participan simultáneamente de ambas formas son contraventores y delincuentes en muchos códigos penales la vagancia en efecto es considerada como una condición marginal de las leyes penales y se fijan sanciones punitivas contra los vagos habituales en algunos países como el nuestro se intentó introducir con las reformas proyectadas criterios sancionatorios en relación a la vagancia habitual y mendicidad voluntaria con lo cual aceptaban el criterio de la peligrosidad predelictual desde el proyecto de 1924 al proyecto de Coll y Gómez del 1937 se consideró como una condición agravante la vida parasitaria del delincuente antes del delito Jiménez de Azúa y Ruiz Funes con su ley de vagos y maleantes del año 1934 trazaron normas bien ordenadas que podrán servir de fundamento al código preventivo que algún día habrá de desplazar lejos los actuales códigos sancionatorios penales la peligrosidad predelictual como decíamos se acepta con admirable comprensión por todas las modernas escuelas penales y se contempla en ella al vago al mendigo y al maleante yo pienso que la peligrosidad del vago habitual es casi igual a la peligrosidad delictual en su cronicidad está la prueba diría teórica prácticamente suele demostrarse muy tardíamente y ya dije las razones creo que frente a las leyes penales en su faz aplicativa el vago habitual debe ser considerado como un reincidente porque no solo reincide en su parasitismo que es a socialidad sino que vive cometiendo infracciones faltas y delitos que por circunstancias múltiples en parte señaladas en los capítulos anteriores quedan ignoradas por la policía y la justicia y por lo tanto limpias de sanciones punitivas la vagancia disimulada con mayor frecuencia vigoriza mi punto de vista porque intencionalmente cubre una interminable sucesión de actos contrarios a los intereses y a las normas morales de la sociedad bajo la apariencia de ocupaciones o propósitos que en realidad no benefician en grado alguno a la colectividad como la vagancia constituye una fase preparatoria de la criminalidad pienso que el programa de profilaxis criminológica debe también comprender la profilaxis de la vagancia la cual deberá realizar tres grupos de medidas de readaptación al trabajo de emendación y cura médico psicológica y por fin de carácter sancionatorio la readaptación al trabajo es tan trascendente en esta lucha de defensa social que de su solución depende en gran parte todo el problema profiláctico la emendación médico-psicológica solo es posible para ciertos grupos de vagos menores en tanto que las disposiciones de los códigos penales podrán abordar el tema sancionatorio capítulo 20 profilaxis de la vagancia la profilaxis de la vagancia es la profilaxis de la delincuencia medidas médico-emendativas y sancionatorias la reeducación y la readaptación al trabajo límites de su actualidad la reocupación de los desocupados involuntarios constituye un problema más grave serio y primario las medidas policiales no es ciertamente tarea fácil realizar esta parte del programa causas diversas objetivas unas subjetivas otras hacen difícil y arduo el problema de la emendación y readaptación del desocupado las dificultades objetivas que las condiciones generales del ambiente social limitan o exageran obligan a recordar la complejidad del problema económico particularmente en uno de sus aspectos la desocupación y la reocupación la desocupación infortunadamente tiende a dilatarse o por lo menos a estabilizarse como una condición ya normalizada dentro de las anormales condiciones de la economía y las actividades sociales reocupar los desocupados involuntarios es un problema primario para el estado porque los desocupados involuntarios que forman la gran masa ejercen una influencia muy efectiva sobre la economía y el bienestar social además y esto es un fundamento de gran valor psicológico estos desocupados han quedado sin trabajo pero no han perdido todavía la voluntad de trabajar el hábito del trabajo y la fe en la disciplina de las actividades sociales y es urgente imperioso evitar que todo este material humano sucumba contaminado por la peligrosa infección del parasitismo todas las medidas profilácticas en este campo debe entender a colocar a estos desocupados involuntarios en las tareas ordinarias antes que por hambre y su gestión puedan transformarse en vagos habituales el vago habitual por otra parte con mucha dificultad se adaptaría a tareas regulares ordinarias disciplinadas para obtener algún resultado atendible harían falta verdaderos campos de experimentación laborativa con dotación de instalaciones especiales para las investigaciones psicotécnicas más indispensables y con amplia capacidad para largos ensayos de readaptación y reeducación al trabajo esto que parece sencillo y factible teóricamente resultaría arduo y oneroso en la práctica y sus beneficios sociales e individuales no alcanzarían a un equilibrio que justificase la realización el estado podrá afrontar más fácilmente la asistencia temporánea de los desocupados en campos de concentración pero estos no pueden transformarse en forma tan simplista en laboratorios de tecnopsicología y en escuelas de aprendizaje industrial si como hemos demostrado la vagancia es una manifestación preparatoria de delincuencia y como tal en muchos países está sujeta a las medidas policiales más que a las jurídico-penales propiamente dichas es oportuno pensar que el problema del disciplinamiento y readaptación del vago al trabajo podrá articularse con ciertas medidas organizadas conforme a un criterio de prevención y de asistencia social serían naturalmente medidas casi de policía municipal la vagancia en efecto crea problemas que conciernen a la policía y a las municipalidades al propio tiempo conciernen a las policías en cuanto tienden a prevenir la delincuencia de los vagos que sabemos dotados de tanta capacidad criminógena y concierran especialmente a las autoridades comunales bajo el aspecto asistencial de los vagos secundariamente también en relación al aspecto ético-edilicio admitiendo que el vago es por lo menos un contraventor porque no trabaja y parasita en la sociedad se debe admitir también que por eso mismo es pasible de todas las medidas sancionatorias policiales empezando por el arresto temporario que se repite de un lugar a otro y que muchas veces se transforma en un instrumento peligroso capaz de reducir las libertades y los derechos del individuo en valores despreciados y ficticios con los que juegan sus arbitrariedades las policías bravas ignorantes y violentas los policías detienen los vagos pero como no pueden alimentarlos por mucho tiempo los echan sobre las comunas como material detrítico para que las comunas afronten esta parte del programa profiláctico de la vagancia y de la delincuencia ¿podrán resolverlo eficientemente las comunas? ¿cómo? ensayemos una de las pocas posibilidades en todas las poblaciones en provincias especialmente suelen señalarse deficiencias edilicias de los servicios públicos limpieza carreteras desagües etcétera y aparte las irregularidades en cumplimiento de los empleados araganes amparados por los políticos las deficiencias son casi siempre debidas a la escasez de recursos síntoma patognómico de todas las municipalidades ¿por qué no utilizar a los vagos en estas tareas? con poco más de lo que las comunas gastan para el funcionamiento eficaz de una cocina para los pobres podrán pagar a los vagos así desocupados esta solución implica varias ventajas realizar los trabajos edilicios indispensables con poco gasto facilitar la readaptación laborativa de los vagos emendables y evitar la violenta humillación de una caridad que no siempre representa un gesto de generosa solidaridad humana pero hay una razón más de utilidad el vago emendable no el vago constitucional poco a poco se reconcilia con el trabajo y contemporáneamente se rehace en él como la cutícula precicatricial de las grandes superficies cruentas un revestimiento neoformativo de regeneración definitiva así a medida que va venciendo la versión moral al trabajo y va adaptándose a él vuelve hacia su primitivo valor y a su primitiva jerarquía dentro de la colectividad se objetará que los trabajos que con este fin puedan dar las comunas son simples tareas manuales sin afinidad o inherencia con la gran variedad de oficios o menesteres que caen en el vórtice de la vagancia no sólo obreros manuales en efecto devienen vagos es verdad la objeción es lógica y firme a no dudarlo pero perderá su firmeza frente a la finalidad que perseguimos con la sugestión de esta medida nuestra finalidad es quebrantar la rígida versión al trabajo y a la disciplina social que dan solidez a la personalidad del vago con la obtención de estos resultados habremos obtenido una verdadera victoria psicológica y moral en esta lucha de saneamiento social y redención individual rota la envoltura parasitaria que lo aislaba de la atmósfera moral y anulaba su sensibilidad es posible despertar en el vago el sentido social que caracteriza en el trabajo y en la solidaridad al hombre civilizado y esta es nuestra aspiración de la atmósfera de la atmósfera de la atmósfera la atmósfera de la atmósfera de la atmósfera